Os dejo con Rocío, ya sabéis que es profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y que ha estado, como dijo el otro día, si recordáis, durante los últimos, no sé si 5 o 10 años, trabajando sobre Picasso intensivamente. Muchas gracias Miguel Ángel. Y gracias a todos, van llegando. Pues, como decía Miguel Ángel, si realmente son propuestas o propuestas derivadas y surgidas, y todavía en curso, también algunas son a modo de preguntas retóricas o dudas y cuestiones que lanzaré esta tarde, propuestas que surgen, como decía, de estos años volcada, trabajando, viendo y manejando el trabajo de Pablo Picasso. Y lo que ya comentaba, ¿qué se esconde? O bueno, ¿qué se esconde? No. ¿Qué quiero contar o a qué me quiero referir yo con esta superficie más grande? Y con ese subtítulo, los cuadernos de Picasso en tres casos de estudio, que también se puede entender como escenarios, ámbitos, que puede ser, o que más o menos, empiezo ya a vertebrar por dónde va a ir el asunto, estos escenarios, estos casos de estudio, el artista, la historiografía y la institución. O sea, la institución entendiéndose, trabajo con el artista en el plano, o sea, el museo, pero trabajando también en la exposición. Y en esa intervención y bajo este título, pues, como digo, quiero abordar un aspecto que se refiere a Picasso, a sus cuadernos, lo cual se amplificará a sospecho de una manera calidoscópica. No los voy a abordar, y perdonad, voy a leer el papel porque ya la calidoscópica soy yo y ya además de preparar como 200 imágenes, puedo estar 200 minutos. Lo que decía es que los voy a abordar no solo de manera directa o literal y explícita para intentar responder a preguntas tales como qué son, cuál es la relación que él tenía con ellos, el lugar que ocupan en el conjunto de su trabajo, lo que críticos historiadores han hecho con ellos, o cómo los han leído u organizado. También quisiera poner el acento en esta idea del cuaderno de Picasso como lo que siempre está pero no se ve. No solo el cuaderno como un objeto cosificado, cosificando su presencia y su función, sino como aquello precisamente que nunca se oculta, señalando precisamente su visibilidad y la fuerza que le confiere dicha visibilidad. De manera que por un lado el cuaderno va a presentarse bajo múltiples formas y conceptos y por otro lado, y os anuncio ahora la senda errática quizá que voy a trazar a lo largo de mi intervención es, digamos, esta senda abarca conceptual, cronológica y literalmente hablando de este Je suis le Cahier, yo soy el cuaderno de 1907, al Crayon quipag, el lápiz que habla de 1936, aunque iré un poco más lejos. Un cuaderno de Barcelona de 1917, Guernica del año 37 y los cuadernos de Royan del 39-40. Estas serán otras balizas que van a ir demarcando mi propuesta, como decía al principio. De tal manera que entremos en materia y como artista formado en la academia, Picasso secunda el ejemplo de trabajar con y en el cuaderno. Pues será el soporte, para devenir luego resorte, donde se fijen gráficamente esas ideas, esas impresiones que recoge todo artista que se precie en el cambio del siglo XIX, a finales del siglo XIX, todo artista que se precie de observar y pintar del natural. Como él bien se apresura de poner, escribir o insistir, pintar del natural en sus propios dibujos. Y este insistente croquis del natural, dibujo del natural, ya nos presupone un lugar. El artista se está ubicando. Pero también, y viendo sucesivo en distintos momentos, siempre la vuelta, el lugar del artista. Pero este lema, pintar del natural, me lleva, recuerda, a ese sello, As Natura Veritas, que se encuentra en este cuaderno de 1901. As Natura Veritas, que como decía, en ese cambio de siglo, es el sello, emblema, de Benito Pérez Galdós, cuyo diseño encargó a Arturo Mélida, el primero en 1881 y el segundo, aquí veis las imágenes, en 1897. Arturo Mélida, recuerdo, seguro que lo sabéis, entre otras cosas, en esos años 80 del siglo XIX, estaba al frente del diseño del monumento a Colón de Madrid. As Natura Veritas, el lugar, pintar del croquis, la naturaleza como el lugar de la verdad. El mundo físico, los problemas de la gente. Pero además, en sus primeros cuadernos, desde los realizados en La Coruña, Madrid y Barcelona, hasta su primer viaje a París en 1900, pero incluso hasta los de 1917, en el cuaderno italiano, advertimos una serie de comportamientos. Y aquí os he traído estos de 1907, ¿no? Aquellos de 1907, 1912, ¿qué son estos números con estas PP? Que yo, viéndolos, no sé si son las ganancias de Picasso, números de teléfono, ¿qué quiere decir este? Que va variando la cifra, ¿no? A lo largo de los años. Pablo Picasso, quizá, ¿pero qué son los números? Su número de teléfono acaba de llegar en el Bató Laboare y ya tiene teléfono. ¿Qué es, no? Pero también es señal, o es la firma, o ahí se esconde también el artista. Y advertimos estos comportamientos iniciales, o este carnet, carnet appartenant a Pablo Picasso. La propiedad del cuaderno es la presencia de facto del artista, como este también de 1907. Apartenan, apartenan, insistiendo, ¿no? En ese, el artista está ahí. Como este, y sí, aquí, ¿no? Aquí, ahora, empieza el trabajo del artista, en este, aquí y ahora, está Picasso. ¿No? En este cuaderno, ¿no? En este cuaderno, de 1954. O en las direcciones suyas y la de Pablo Picasso, en este cuaderno de 1917, ¿no? De su viaje, de sus días en Nápoles, mientras ensayaban el ballet Parade. Ambos, todos estos son ejemplos del yo del artista y del cuaderno, donde el artista y el cuaderno quedan reducidos a una geografía, al enunciado, ¿no? Al enunciado de un lugar. ¿Dónde empieza el cuaderno? ¿Cómo lo se enumera? ¿Dónde está? ¿No? Este, y sí, ¿no? Esta dirección, este París, esta fecha, es un tropo de Picasso. Pero también, este Picasso artista, porque, ¿no? La mano del artista, el artista sujetando su carpeta de cuadernos, o, como vemos, ¿no? Seguimos en el cuaderno 1, también es el cuaderno y es el artista, porque, como si podéis leer, ¿no? En la segunda línea de la imagen de la derecha, Picasso ha hecho tres soberbios dibujos, soberbios dibujos que tienen un precio y él gestiona sus cuentas, como activa también, no solamente recupera este libro de cuentas escrito, ¿no? En algunas otras páginas de este cuaderno 1 aparece la letra de una segunda, tercera persona, como si él recupera un material que se convierte en cuaderno de artista que a su vez activa con la propia naturaleza de ese cuaderno. Arriba, el debe, abajo lo que recibí y le queda por recibir, ¿no? Esas 20 pesetas. Artista, Picasso, 1900, inserto en un mercado del debe y haber. El trabajo de Picasso ya vale otras insistentes siete pesetas. O aquí, siete pesetas que le deben, total, ¿no? Duplicado. En definitiva, y vamos entrando en materia, el cuaderno es ese lugar donde el yo Picasso se declina como artista en todas su extensión. No solamente el que dibuja, sino también el que gana dinero. Aunque se puede extraer una norma, aunque no se puede extraer una norma de ello, en un repaso cronológico de facto por los cuadernos de Picasso, se advierte que en los primeros, como el cuaderno 2 de La Coruña, del año 94 o 95, en sus páginas conviven figuras, estudios y anatomías que se superponen con nombres mayoritariamente del artista, ¿no? Como hemos visto, los motivos se suceden en su discontinuidad. Academias y caricaturas, toreros y gallinas, retratos de su madre y hermana, retratos de su padre, y estos volvemos a otros, dando cuenta que Picasso toca todos los géneros, de lo pintoresco al retrato regio, que todo le interesa, que todos les interesa, ¿no? Ese croquis, a su vez, del natural, de Goya, inventándose a Goya mismo. Es el lugar donde el artista se crea, todo le interesa. Y aparece un tema, aparece también en estos cuadernos un tema en el que insiste, y no será la única vez, que es el estudio de la mano, en distintas posiciones. Es el artista. Del cuaderno asoman sus manos porque él es el cuaderno. Su cuerpo es el cuaderno y el cuaderno es la prolongación de su cuerpo. En cuadernos posteriores, como el cuaderno catalán, o en otros, Picasso dibuja tanto como escribe. Las direcciones de las galerías de Samuel Bini, Durán Ruel, las fechas de venta y exposición, así como la de Guillón Apollinaire, o recetas de artista. Aquí dice, ¿no? Vestido amarillo, gabán gris, zapatos blancos. Otro tipo de croquis del natural, ¿no? O en otras recetas de artistas, como en ese cuaderno catalán de 1906, decía, después de pintar el fondo de blanco, antes de pintarlo definitivamente con color rosa y verde veronés, esmeralda y rojos claros. Lugar de inscripción y memorias es el cuaderno, ¿no? Al mismo tiempo que sirve y le permite conceptualizar su práctica artística. Vayamos, ¿no? Un paso más adelante y empecemos por este dictum célebre, Yo soy el cuaderno, que Picasso escribió y compuso, manipuló la portada, la tapa del cuaderno que empieza en mayo de 1907 y que lleva la numeración normativa, o al menos desde el Museo Picasso París, de Carnet XI. También en esto me he encontrado, ¿no? Depende de quién utilice los cuadernos o si son catálogos o una bibliografía anterior a un momento determinado que se sistematizan esos cuadernos, pueden no coincidir en la numeración de los cuadernos con los que actualmente yo creo que rigen por el Museo Picasso, ¿no? Fundamentalmente son ellos los que conservan el grueso, pero no son los únicos propietarios de cuadernos de Picasso. Y aquí, ¿no? Este, Je suis le cayer, como un va de retro satana, ahí se nos dice, yo soy el cuaderno, yo soy Messier Picasso, yo soy pintor, yo vivo en el número 13 de la calle Rabiñan, en el distrito 18 de París. Con esas ecuaciones de igualdad posibles, el artista está trazando su autorretrato material como una realización más acá de la imagen. cuaderno, señor, Picasso, pintor, Rabiñan, París, dando cuenta así de su medio de acción o elemento, ¿no? Categoría social, nombre propio, profesión, domicilio. Pero sobre todo que en este cuaderno, y es uno de los cuadernos intermedios, ¿no? O de esos cuadernos que está rellenando al mismo tiempo, que está dibujando, perdón, que está pintando, trabajando, pensando, borrando, añadiendo pintura y trazando sobre el lienzo, las señoritas de Rabiñón, sea lo que ellas significan, al mismo tiempo que los cuadernos, Picasso y el cuaderno son la misma cosa. Y sí, ¿no? El aquí. Respecto al domicilio del artista, en 1907, como todos sabemos, Picasso se encontraba, vivía y trabajaba en el centro neurálgico, en la fábrica del arte moderno, por así decir, de una manera un poco rimbombante, que es el Bateau Lavoir, y que en este Yesuil et Caillers, Picasso voluntariamente omite de toda la construcción de este retrato del artista. El Bateau Lavoir, esa casa, taller, colonia de artistas, Picasso prefiere la dirección particular. Una dirección particular como si fuera su tarjeta de visita, ¿no? El cuaderno funciona como su tarjeta de visita. Y aquí cito, ¿no? De 1903 a 1912, en el número 13 de la calle Raviñán, esto es Fernan Olivier, quien habla, en Montmartre, una incómoda casa de madera llamada Bateau Lavoir, albergó a pintores, escultores, escritores, humoristas, actores, planchadoras, costureras y vendedores de frutas y hortalizas. Fernan Olivier, en sus memorias, ¿no? Nos contaba esto, Fernan Olivier, en sus memorias de Picasso y sus amigos, publicadas en el año, creo que ahora, 31, 31-32. Y esto decía a propósito de la casa donde todo tenía cabida. Una casa que era gélida en invierno y una estrufa en verano, como también nos dice ella. Picasso vivió allí entre 1904, cuando se instala definitivamente en París, y 1909, año en el que, como nos dice la propia Olivier, Picasso, cada vez más rico, pensó en mudarse, en dejar su viejo Bateau Lavoir, donde ocupaba dos talleres, uno para el trabajo únicamente y el otro para la vida íntima. En cinco años, Picasso se rodeó de sus amigos, Matt Jacob, André Salmón, Apollinaire, André Derain, entre otros. Allí fueron a verle sus primeros marchantes y compradores. Poseía una especie de caja fuerte donde guardaba sus ingresos por compras y siempre parecía desolado cuando tenía que vender sus pinturas. También nos cuenta Fernan Olivier. Tras el cierre de un negocio y las telas fuera del estudio, caía en una gran tristeza descorazonadora, por la que no quería trabajar en varios días. Fernan Olivier apenas cita el trabajo de los cuadernos, cuando en esos momentos está construyendo, está pensando, está trabajando en estos cuadernos. Y en Yesui Lecai, está trabajando en la portada de este cuaderno simultáneamente a las señoritas de Avignon. ¿Quién es quién? En cambio, Fernan Olivier se centra en los agentes, en los nombres propios, en lo que le cuesta desprenderse de las obras, en las que vende, etc. Las obras y las señoritas de Avignon en la mente de todos, como también yo vengo repitiendo. Cuanto más rico era Picasso, más podía acumular, obviamente. Picasso se trasladó a una casa, nos dice, Picasso se trasladó a una casa en el número 11 de Boulevard de Clichy. Picasso se aburguesa y enseguida su casa se llena con un diván, un piano, un mueble italiano con incrustaciones de marfil y nácar. El estilo Luis XIV nos dice, parece ser su preferido. Todo se acumula allí, hasta las señoritas de Avignon, si las discernís al fondo. Todo se acumula. La silla, y aquí estamos en el apartamento del Boulevard de Clichy, las sillas aparecen en estas fotografías del estudio como soporte de un libro, del artista modelo, Marilo Gonzán. Picasso se hace más rico. Los mismos y nuevos objetos y figuras, pero en distinto orden y en otros estudios, aquí en la calle Solcher, en 1915, aparecen dispuestos las sucesivas fotografías que nos dan cuenta tanto del orden de acumulación de Picasso como el nivel de aburguesamiento del artista, de su casa y de su estudio. Y en nuestras fotos también, esta que pudo tomar él de Olga Koklova, en su estudio de Montruch a finales de 1918, comienzos de 19... perdón, en el invierno del 17, 1918. El orden del cuaderno y del álbum, ese punto de apoyo sobre el que organizar el desorden y la acumulación. Álbum, modelo, Picasso. Todo solapado. O todo siendo la misma cosa. Al menos dos cosas llaman la atención de estas imágenes, las cuales además se prolongan en el tiempo y en diferentes geografías en los sucesivos estudios y casas que ocupó Picasso. La acumulación como categoría y la falta y ocultamiento de caballetes de sistema de exposición y de orden. Frente al caballete, en cambio, se insiste, Picasso, en el papel organizativo y expositivo de las sillas. Aquí vemos este dibujo. Reconocemos la silla en la que estaba apoyada la modelo. La silla por caballete. El estudio por cuaderno. Cuaderno, modelo, silla. Cómo se va creando una ecuación que repite Picasso. Acumulación, estudio, a lo largo de distintos momentos en distintos escenarios. Ese poder de la silla. La silla expone, la silla ordena. Ordena también hasta la artista. Pensemos ya en esa noción de cuaderno que supera los límites físicos y la idea de conjunto de hojas reunidas que, conservadas en su integridad, su contenido constituye una unidad, aunque no sé muy bien de qué naturaleza. ¿Qué constituye el cuaderno en el caso de Picasso cuando él es el cuaderno? Una primera opción, ya lo he dicho, el estudio como cuaderno. Yo soy el estudio. Podríamos apuntar que su estudio, las paredes de su estudio y las de su casa, su elemento, el ámbito privado y el ámbito de trabajo, como clínicamente dividía y distinguía a Fernando Livier, se comportan o se rigen por las leyes del cuaderno. Justaposiciones, solapamiento de formas y lenguajes, materias y texturas, sobre un fondo indesternible en muchos casos, acumulación de narraciones, pulsión y necesidad de tener todo a mano, todo al alcance de la vista, para acudir a aquello constantemente o para saber que se tiene, pero también suspensión del tiempo. Vemos cuadros del 58, cuadros del 21, los retratos de Dora Mars del 39 de 1940, suspensión del tiempo, de un tiempo cronológico lineal que en el caso de Picasso no tiene vigencia, encabalgamiento de una obra con otra, donde todo suma hacia esa superficie más grande, siempre en fuga. En estas paredes reconocemos algo que pudiéramos equiparar con las panoplias que la RAE define como una colección de armas ordenadas, colocadas ordenadamente, o también como un conjunto amplio y variado de elementos del mismo carácter, siempre insistiendo, la RAE, orden dicionario, siempre insistiendo en la ordenación de cosas dentro de un mismo campo semántico, que forman parte, o que se encuentran dentro de un mismo campo semántico. En esta foto, donde Picasso aparece junto a Pera Mañac y Torres Fuster delante del retrato de Iturrino, en el estudio del artista de 1901, se distiernan algunos dibujos y proyectos en curso. Otra panoplia. Como la cabecera de la revista de Arte Joven, esa revista de corta duración editada por Picasso, junto con sus compañeros. Otra panoplia. Este estudio se titula, esta obra de 1920, Todas las opciones posibles del cuaderno al lienzo. El síndrome del cuaderno no distingue ni medio ni el modo como éste resuelve esa relación casual donde una pieza, pintura, esbozo, dibujo es menor porque es conducente o preparativo para otra que es reconocida como mayor. En este caso, un lugar, es como una misa en Abim donde el lienzo es a su vez cuaderno, donde es a su vez panoplia. Para Picasso no existe. Como decía, en el síndrome del cuaderno no existe esta relación causal. Así, propongo que sea esa superficie más grande el cuaderno de Picasso. En este enunciado de esa superficie más grande el cuaderno de Picasso está en su estudio, está en todos sus estudios en los que él se retrató, en los que él también se construye como cuaderno, en los que él se construye como artista. Relatos, perdón, lienzos vueltos contra la pared, dibujos colgados sobre el sofá, esculturas a pie de cañón, como hemos visto en las fotografías anteriores. El canon historiográfico ha considerado esos lugares marginales, las panoplias, el cuaderno y el estudio del artista como campo de batalla cuando ha querido ocuparse del proceso creativo, incidiendo, por otro lado, en la idea del artista como genio o que se comporta como tal, como ese lugar donde ocurren las cosas. Esto es, la reducción simplista del estudio del artista como laboratorio y del cuaderno como un lugar de descartes, el lugar, quizá, del cuaderno como respiración, la del artista, o como libro de instrucciones para fabricación en serie o para dictar por teléfono, como acabarían haciendo varios artistas a lo largo del siglo XX, Yves Klein, por ejemplo, Ready Made de 1913. A propósito de apropiación u ocurrencias, ¿y si en el cuaderno intervienen otras manos? ¿Y si en los cuadernos de Picasso hay otras manos y la autoridad es compartida? ¿Y si no es tan sagrado o íntimo como se pensaba? Tenemos el ejemplo de estas hojas en el carnet 3 de 1901. A estas mujeres modernas, a estas mujeres vedetes, ninet, mujeres parisinas, les suceden estos otros dibujos infantiles firmados por Sara, María Teres, croquis del natural. ¿Y si en los cuadernos la mano del artista? Por supuesto, como antes hemos visto también. En donde una mano es una mano y un hombre es un hombre. Juan José La Huerta se ha ocupado del carnet catalán de 1906, tenéis una imagen, en su extenso ensayo en el catálogo Picasso Románico, la exposición que comisario en el Menac en 2016. Ahí enumera y sintetiza la naturaleza misma de sus cuadernos, de todos en general, también del carnet 11, ese Yesu y Lecailler, muchas de las cosas que ya comentamos y anunciamos y de las que ya fueron comentadas la semana pasada en este seminario. La primera evidencia es que el cuaderno constituye el resorte del pensamiento del artista. La segunda es que el cuaderno responde a una lógica paratáctica, la de realizar un dibujo al lado del otro, sea en la misma hoja o en la hoja continua, sin fin, anunciándose de esta manera síntesis insospechadas o a la postre la imposibilidad absoluta de síntesis, de conexión aparentemente lógica entre los dibujos. Pero cuya virtud o desconcierto es que el cuaderno funciona en un movimiento de simultaneidad y discontinuidad. Simultaneidad en los acontecimientos, la sucesión, o entendemos una sucesión en la creación simultáneamente están hechos o simultáneamente como decía antes se trabaja en el cuaderno y en el lienzo, el cuaderno 11 y las señoritas de Arminión, por ejemplo, luego veremos también otros casos. Pero también se trabaja en la simultaneidad en los acontecimientos y las cosas y discontinuidad en sus representaciones. Estas caricaturas de Apollinaire, el caracol, la trompetilla, ese elemento vegetal extraído de cualquier modillón, libro mineado incluso. Y a todo ello también añadiría el factor extensión con la que sostener que el tiempo es solo uno en el caso de Picasso, el aquí, el ahora, este y sí, que se modula ese lugar y ese espacio, el tiempo que se modula en su dilatación en todos los cuadernos. Vayamos por partes, porque una de las cosas que quisiera abordar a continuación es que esta simultaneidad y discontinuidad también se propician. Y es el hecho que el cuaderno reúne o convoca esa simultaneidad y discontinuidad que contiene y que encierra el cuaderno significa que lo que está en el cuaderno no tiene tampoco que ser inmediatamente traducido a una obra de arte, traducido a una obra mayor, a una obra autónoma. Entonces, que nos establecen esas relaciones de necesidad entre lo que aparece en el cuaderno y la obra en cuestión. Tenemos el cuaderno, el cuaderno, eso es el cuaderno, imágenes del cuaderno catalán. De tal manera que en muchas ocasiones como ocurre en este cuaderno catalán están estos croquis tomados del natural, están esas caricaturas de Apollinaire que Picasso está haciendo en Góssul, en el viaje por el Pirineo Lidano, está dibujando esas Venus y esas mujeres las danzas, pasajes de danzas catalanas, las mujeres del pueblo, etcétera, etcétera. Y no tiene su inmediata, su correlato inmediato en una obra mayor, autónoma, como decía. La obra es un estado, sino que lo anotado en el cuaderno, se queda, vive en este limbo, en esta tierra de nadie, solo la mente del artista, solo la tierra en limbo del artista que da lugar o que alimenta esa superficie más grande que está en un constante hacerse. La obra es un estado de creación y construcción constante. Esto es, y en el caso de Picasso, las lógicas del cuaderno forman las lógicas de su pintura y escultura, pero también de su biografía, desde la discontinuidad a la insistencia en un motivo. Quizá aquí resida ese enunciado que suena un poco rimbombante por el que se le califica de artista prioteico, aquel que cambia de formas ideas continuamente o lo que otros calificarían también un poco pomposamente de proyecto vital, aunque sigo pensando en esto. El cuaderno como proyecto vital o no. Retomemos la senda del cuaderno al lápiz, del cayer al crayón. Para ejemplificar ahí el anticuaderno y no sé si decir el daño que cierta historiografía ha hecho revisando o abordando los cuadernos de Picasso. El libro Jesuit Lecailler, que tenemos aquí la imagen de un ejemplar en pantalla, se publicó con motivo de una exposición homónima celebrado en The Peace Gallery de Nueva York en la primavera de 1986. El dueño y fundador de esta galería, Arnold Glyncher, se encargó de editar y publicar un voluminoso catálogo para el que invitó a seis reputados historiadores del arte, críticos y especialistas a analizar seis cuadernos de Picasso. Lo más siniestro y como veis en la imagen es que el libro, el catálogo, replica en su camisa el carnet 11 de 1907. El libro es el cuaderno, es Picasso, una Miss en Abim un poco forzada. El libro se abría con un prólogo firmado por Glyncher y se cerraba con unas palabras de François Gilot tituladas Un recuerdo. Un galerista, François Gilot, ¿a qué puede dar lugar esto? A ello, digamos, entre las palabras del galerista y las de François Gilot se añadían en este bocadillo que forma este libro se añadía un corpus de imágenes de selección de otros cuadernos y las imágenes explicadas, esto es, descritas, que es la tónica general de todo el libro, de esos cuadernos, además de los textos de los seis especialistas. Aunque las intenciones de Glyncher en su prólogo fueron buenas, en mi opinión, y de ahí que lo traiga hoy aquí, el libro y los análisis de los cuadernos seleccionados confirman y caen los tópicos de la noción del cuaderno de artista, pues se quedan en la mayoría de los casos en la mera descripción de los dibujos y los temas y se insiste en esa función del cuaderno como tránsito y prueba de un proceso creador, como si éste pudiera ser fácilmente delimitado a un principio y a un fin. El cuaderno es un instrumento que sirve para un momento determinado. Claro, esto es ahí así porque han asumido y los historiadores, los autores de los textos se mantienen en ello que la vida o la capacidad de activación de temas, motivos, formas, recursos compositivos, constructivos, anatómicos o espaciales contenidos en esos cuadernos se dirigían exclusivamente a la realización de una obra o a lo sumo de una serie, abundando en el carácter instrumental, circunstancial de mero intermediario muleta, cuaderno como muleta, en el ejercicio de la creación. Así, Teodor Reff, profesor de pintura y escultura modernas de la Universidad de Columbia, quien se encarga de analizar y valorar un cuaderno de 1916 y señala en su texto, el conjunto está en excelentes condiciones, como si no se hubiera abierto en los 70 años pasados desde que Picasso lo cerrara en 1916. Fin de cita. Asombroso, porque más allá de si Picasso volviese a abrirlo para consultar sus notas y dibujos, pues no olvidemos que sus cuadernos y en especial los más antiguos contienen direcciones, sumas de gastos, nombres propios y recetas de artistas, descripciones topográficas de cuadros basadas en el color, etcétera, lo llamativo es el poco valor de uso que Reff confiere o reconoce a los cuadernos del artista. Se hacen y se olvidan. Como estamos viendo, el cuaderno no deja de ser todo aquello que el artista tiene más a mano, porque es el artista mismo, es la prolongación de su mano, de la misma manera que antes dije que es su respiración. Es el contenedor que recoge gráficamente no solo sus ideas y esto no es cuaderno sino que es una cuartilla, es un folio doblado en dos, de la misma manera que recoge sus problemas y su economía, las tareas de cosas que tiene que hacer antes de una fecha determinada, como decían y como dicen, como bueno, existen unos post-its que se venden que se venden en la tienda de souvenirs de la casa de Freud en Londres notas para uno mismo, los cuadernos. Sus problemas, su economía, las notas para uno mismo porque es el mismo esa prolongación de esa nota, sea la de su casa, la de lo íntimo o sea la de su taller, lo profesional. establecer la lista de cuadros, el hombre del cordero, lo que mide las paredes de su próxima exposición, esa es una nota de 1952, se está preparando su exposición de Roma al año siguiente, en el 53 y también la de Milán, las cosas por hacer. debe y haber lo íntimo, lo que ocurre en su casa y lo de su taller, lo profesional, siguiendo esta cesura según Fernan Olivier, debe y haber. La aportación de Rosalind Krauss al libro Jesuit Lecailler de 1986 va por esta vía. Krauss apela a Vladimir Mayakovsky y al lingüista Roman Jacobson para señalar la inquebrantable dicotomía entre la obra de poetas y artistas y sus vidas. Dice, fue Mayakovsky quien escribió que incluso el estilo de vestir de un poeta, incluso las conversaciones íntimas con su mujer podrían ser determinantes para el conjunto de su producción poética. Comprendía muy bien la estrecha relación existente entre poesía y vida, decía Jacobson. Claro que el título de la aportación de Krauss a ese libro con aires de catálogo era La vida con Picasso, cuaderno número 92, 1926, lo que apela sin lugar a dudas a esa vida con Picasso de François Gillot y Carton Lake publicado en 1964. Y Krauss, claro que habla de la vida del artista y hemos hablado aquí de cuál, el proceso casi paulatino, el proceso de aburguesamiento de Picasso que se corresponde con un proceso de cambios de escenario, esto es, se podría analizar también cómo afecta a la relación o a lo que escribe también en esos cuadernos. Empieza a tener un contable o se ocupa él de sus cuentas, por ejemplo. O de qué manera se ocupa él de sus cuentas, como veíamos en la nota anterior del 52. Volviendo al texto de Krauss, vida con Picasso, la vida con Picasso. Krauss acude a Gillot para ilustrar y recordarnos cómo Picasso cuando la vio a finales de los años 30 en París, cuando la vio por primera vez la reconoció como un rostro que ya había pintado antes. Lo mismo que le había ocurrido con María Therese Walter y lo mismo que le ocurrirá con Jacqueline Rock en 1952. Un tema, un temazo. ¿Sabes? Y así lo recuerda François Gillot. ¿Sabes? Siempre me han perseguido unas pocas y determinadas caras y la tuya es una de ellas. Anotaba. Nos cuenta Gillot en su libro de memorias. Precisamente una declaración de este tipo, la insistencia de un tema, la insistencia de un rostro, evidencia la paradoja del cuaderno como algo, la paradoja o la fragilidad de la idea del cuaderno como algo específico del aquí y del ahora. Algo o el bucle, de tal manera que la vida del cuaderno se pone en bucle, el aquí y el ahora y que me lleva a insistir en que el cuaderno de Picasso, todos sus cuadernos constituyen esa superficie más grande que participa de lo físico como del espacio mental del artista con todos sus planos o recovecos. jugar con la instantaneidad, con lo circunstancial, con el sí, pero también con los estratos, con la acumulación. De tal manera que yo sospecho que Picasso abriría sus cuadernos, no los cerraría en 1916, como nos decía Thomas Riff. Mientras en su prólogo, Glyncher, y sigo en el catálogo de 1986, mientras en el prólogo Glyncher jugaba con la idea de cuaderno y diario, abriendo esa posibilidad de construcción, de lacerse y de pensar ad infinitum, Gilot se encargaba de zanjar el asunto sin salir de los tópicos del relato agiográfico de Picasso. Dice en ese texto Gilot, a menudo los pintores necesitan anotar un pensamiento fugaz, una observación, una nueva organización de formas y colores. Un cuaderno es un compañero, un espejo de sueño es totalmente sincero porque es totalmente privado y personal. Hemos visto que los de Picasso intervenían las niñas. Generalmente, los pintores, sigo con Gilot, los pintores son muy reacios a mostrar esos apuntes espontáneos, aunque disfrutan discutiendo una obra con el lápiz en la mano alrededor de una mesa de café sobre un papel puesto para proteger el mantel. Esto es diferente porque en un cuaderno el artista intenta atrapar una nueva concepción según surja del limbo del inconsciente, mientras que en el café él o ella despliegan habilidad, ingenio y pruebas de virtuosismo bien ensayadas. No sé, en esa dualidad de comportamiento, en esa esquizofrenia del artista surge de nuevo esa división psicológica y espacial que apuntaba a Fernán Olivier, la vida íntima y la vida pública del artista, una casa con dos habitaciones, con dos espacios perfectamente disociados. ¿Y si todo es vida íntima con apariencia de pública o viceversa? ¿Y si una habitación se desborda en las otras y las coloniza? Merzbau. Otro ejercicio de justa posición de cuaderno más allá del objeto en sí cuaderno. Y podemos hablar de esa colonización de espacios en el caso de Picasso. Para acabar con este repaso al libro, al Jesuit Lecayer, quisiera señalar algo que el Glyncher, artista, galerista, apuntaba en él, la integridad del cuaderno. ¿Qué le ocurre a su integridad, a su valor y significado cuando se dispersa o se le arrancan las hojas? ¿Con qué fines se arranca esa unidad del cuaderno? ¿Esas hojas huérfanas en esas hojas huérfanas la línea de troquelado o la irregularidad de uno de sus lados debido al arranque quizá descuidado se queda como huella, ¿no? Como huella de esa propia biografía del cuaderno que ya no es o del dibujo que ya no es cuaderno. En muchas de las hojas de los cuadernos reunidos en el libro de 1986 los dibujos están firmados y fechados cobrando de este modo el valor de dibujo de artista. Ya no es un cuaderno ya es una obra firmada independiente autónoma que entra en otro relato que tiene un valor de mercado por sí solo. Veremos enseguida un caso específico bastante llamativo. Pero amplío la idea misma de cuaderno y también lo encuentro en los metacuadernos de Picasso. Por ejemplo y el más literal de todos la revista Caillère d'Arc editada por Christian Zervos fundada en 1926 pero sobre todo y a lo que aquí traigo esta imagen es sobre todo esta revista que funda en 1926 en 1932 se le propone la ingente tarea de levantar el catálogo razonado de Picasso en vida del artista. Y en marzo de 1932 ya tenía las pruebas del primer volumen que recogía el trabajo de 1895 a 1906. Cuaderno de cuadernos que localiza Zervos que para ello que para construirlo Zervos localiza recupera e incluye incluso aquellos dibujos arrancados a los cuadernos haciendo que dejen de ser dibujos o trabajos huérfanos para integrarse en un cuaderno de acogida. Aunque su voluntad sistematizadora de orden elimina el contexto y los giros de eje del propio cuaderno depura el solapamiento e impone la narración lineal. ¿Qué duda cabe y cabe sospechar de que este catálogo razonado se rige también por parámetros de oportunidad? Oportunismo. Y en el caso de Christian Zervos yo creo que no está de más pensarlo. Vayamos a otros metacuadernos al recordar que en 1932 al mismo tiempo que Zervos pone en marcha su proyecto de catálogo razonado tiene lugar dos grandes exposiciones antológicas de Picasso. La primera en la Galería Jospetit de París. Vemos esta imagen de instalación. Detrás de esta exposición están Etienne Viño y Kalenstein manejando ordenando trabajando en la exposición. Y después acto seguido esta exposición tuvo lugar en la primavera del 32 y en septiembre se inauguró una versión con sustanciales variaciones al menos conceptualmente en la Kunsthaus de Zürich. Y en este caso era la primera exposición de Picasso antológica en una institución museo. En un museo. La de París en la de París al día siguiente de la inauguración el público podía comprar indistintamente el primer tomo del catálogo de Cervos o el catálogo de la exposición. Todo se pone, todo se empieza a cosificar, la obra de Picasso se empieza a cosificar en esta idea de cuaderno o de objeto cuaderno, objeto, catálogo. Las vistas de la instalación de la exposición en la galería de París pero también la de Zürich y aquí vemos estas vistas como se instalan y a esto voy. El cuaderno, esa cosificación de la obra de Picasso primero la reducción de la obra de Picasso a un cuaderno, a un catálogo pero también esa que implica el cuaderno, que implica el catálogo que se replica en la exposición o que explica las vistas de exposición y estas son ya las de Zürich con el catálogo, con la hoja de mano, con el catálogo razonado de Christian Zerbos. La lectura, la lectura lineal y cronológica de la obra de Picasso se pone ya en marcha. Estas son de la exposición de Zürich que era en estricto orden cronológico. Picasso, la cota máxima de 1932, cota máxima de su carrera, de su trayectoria queda ahora normalizado como un artista que se lee cronológicamente y en etapas. Picasso, clasicista, Picasso, surrealista. Estas piezas. En ese año de 1932, no solo el Museo de Zürich estaba interesado en una exposición de carácter antológico de Picasso o en la normalización desde el Museo de la lectura y catalogación de su obra. También lo estaba Balmoma dirigido dirigido por Alfred Barr. Aún así, el 26 de enero de 1932, Barr escribía al artista para comunicarle la decisión del Comité de Exposiciones de posponer su proyecto previsto para el otoño de ese año. Esto es, después de Zürich la exposición o otra exposición antológica de Picasso iría a Nueva York. No obstante, el 1 de agosto de 1932, Margaret Scolari, la mujer de Alfred Barr, recorrió la exposición de la galería Jospetit acompañada de Picasso. Y aquí vemos estas fotografías que le facilitaron del montaje de la exposición de París, que le facilitaron a Margaret Scolari y con sus anotaciones. La fotografía de instalación convertía esa imagen del cuaderno expandido, del catálogo expandido en las paredes del museo con las anotaciones de Margaret Scolari y también enviadas teniendo en mente a su marido. Y a su marido escribe que el artista estaba entusiasmado y contento con el éxito de la exposición. Picasso normalizado, Picasso en los museos. De su mano, como señalaba, son las notas sobre las fotos de instalación con los números que refieren a la referencia de las obras en el catálogo, identificar las obras. Las obras ya no tienen un título, tienen un año, pero sobre todo, y es algo con lo que Alfred Barr va a trabajar constantemente en los años 30, 40, con la obra de Picasso, también como sistema de trabajo, es con las referencias de los catálogos. Ahora está la del año 32 y está Christian Cervos, pero como veremos, el catálogo normativo para, y voy adelantando, el catálogo normativo para trabajar con Picasso los años 40, años 50, en adelante, es el catálogo que Alfred Barr le va a hacer en 1939. Catálogo, cuaderno, ahí se ha roto, en estos catálogos se ha roto esa simultaneidad y discontinuidad. Anticuadernos, podríamos decir, ¿no? En las salas de la Galería de París se reunieron 150 obras. Por su parte, el director de la Kunsthaus de Zurich quiso una exposición más bella y más seria, más normativa, que ella fuera en sí misma su única justificación. El Museo Suizo quería distanciarse de cualquier sospecha de gesto lucrativo. Solo quería hacer canon de historia del arte. En ese momento, el galerista León Rosenberg comentaba a Francis Picabia en una carta del 24 de junio de 1932 que la exposición de París era un medio publicitario para el enorme fraude en el que se había convertido el arte de Picasso. Como decía ayer mismo nuestro amigo Fernández Leyer, la desgracia de Picasso es que su pintura se ha convertido en un pretexto para la especulación. Hasta aquí las palabras de Rosenberg, galerista. Debe y haber. Lo que había quedado claro al principio, ahora es un debe y haber en orden cronológico. Cuaderno, metacuaderno, exposición, ventas, ganancias, colecciones privadas, museos, una acumulación de cosas que nos lleva a ese cuaderno, a ese cuaderno de 1901, perdón, a ese cuaderno 1 de 1899-1900. Pura epifanía de la vida del artista, respiración, movimiento de sístole y diástole, gastos en material, ingresos por ventas, yo soy el cuaderno. Ese orden de la acumulación, este orden de la acumulación se hace más evidente y como ya adelantaba, se hace más evidente en las vistas de la exposición itinerante organizada del 39, la canónica, la que canoniza a Picasso, la organizada por Alfred Barr en el MoMA y que itinera por Estados Unidos y aquí tenemos la vista en San Francisco, en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, la exposición Picasso, 40 años de su arte. No sé si lo veis bien, las obras con sus años. La victoria del orden, ¿no? Digamos, ese trabajo que hacen los museos que se encargan de subvertir la lógica del cuaderno en el artista por imponer una lógica ordenada, sistematizada, cronológica, llega a su punto culminante o uno de ellos o al menos en esta faceta, en esta fase trabajando con Picasso en 1980 con el catálogo de Picasso una retrospectiva comisariada por William Rubin. la victoria del orden desde la cronología. 1881-1973. Vida de artista. Yo soy el cuaderno. Pero además de las publicaciones de Christian Cervós, las del MoMA, por todas las relaciones coyunturales de las que supo sacar partido, otros proyectos de catálogo razonado sitúan el cuaderno en el plano del pseudo-cuaderno o de su subversión, abundando en esta idea de naturaleza expandida. Y ese es el proyecto de algo como de Picasso Project cuya intención original fue superar el proyecto de Cervós y en cuya presentación se proponen lo dejan bien claro tratar de elaborar un catálogo cronológico ilustrado de las obras de Picasso que reproduce y describe todas las pinturas, acuarelas, dibujos y esculturas además de su obra gráfica en un primer momento desde la primera existente o la primera que se tiene noticia desde 1889 hasta su muerte en 1973. Este proyecto pone el acento en las bondades del orden cronológico agrupar las obras atendiendo a la fecha y lugar dicen agrupar las obras atendiendo a la fecha y el lugar hace visible las variaciones, secuencias y desarrollos también demuestra cómo Picasso se nutrió de su vida y de su imaginación y bajo la inspiración de otros artistas el greco Velázquez Goya así como de otros contemporáneos elaboró su propio trabajo. Esta es la historia que nos han contado siempre de Picasso Picasso devorando al greco Picasso devorando superando a Velázquez Picasso construyendo su propia genealogía. Los catálogos razonados sí que adquieren ese carácter de repertorio un abanico sucesión de imágenes a las que aplican un orden exterior una norma en algunos casos ajena y muy distante a las ideas ejercicios visuales formales y compositivos de los cuadernos en su naturaleza y en su origen como digo esa subversión contra cuadernos pero sigamos avanzando y reconozco otro tipo de metacuaderno en el proyecto que Dora Mar llevó a cabo en el taller de Picasso en la calle Grandes Agustinos en 1937 y entonces no solo fotografió el proceso creativo del cuadro que Picasso entregó en junio al comité organizador del pabellón de España a la exposición internacional de París celebrada ese año esas ocho fotografías que fueron publicadas en Cahiers d'Arts en ese mismo año cuaderno reportaje cuaderno todo va insistiendo en esa mise en abîm del cuaderno en Picasso sino que Dora Mar fotografía fotografías hace fotografías de materiales de Picasso atendiendo a fines documentales y de conservación imágenes de gran valor para la construcción del autorretrato o del retrato del artista Jesuit Lecayeur Dora Mar registró fotográficamente aquellos documentos de la memoria del artista que él había considerado dignos de conservar y que debían no vaya a ser que pudieran olvidarse o perderse foto imagen de la imagen de nuevo transmise en abîm aquí tenemos en este retrato de 1907 1908 de Barcelona el que hemos visto antes y así es como se presenta reproducción de una fotografía anónima de tal manera que aquí también una cuestión de autoría la fotografía anónima pasada por Dora Mar que sirve para recopilar ahora ese álbum fotográfico de la vida de autorretratos de retratos de Picasso o estas fotografías aquí vemos la fotografía que se conserva y el contratipo que la fotografía de la fotografía de Dora Mar esto es el propio Picasso en 1906 los cuadros que realiza en Gosul o luego en su estudio en el bateau la silla está bien como señalaba antes frente al caballete la desestabilización de la silla cuadros antes de perderse o por si pudieran perderse o cuadros que ya no tiene él y de lo que le queda es el registro o que antes de venderlo en esa añoranza yo soy el cuaderno respecto a Guernica que constituye el proceso creativo y que la obra ese reportaje que decía las fotografías de Dora Mar que es un encargo como decía de Christian Cervos para publicarlo en un monográfico dedicado a Picasso y su participación y su papel su participación en el pabellón de España en la exposición del 37 precisamente ese reportaje esas fotografías el reportaje es lo que lleva entre otras cosas a Dora Mar al estudio de Picasso mientras está trabajando en el cuadro o le lleva a entrar a Dora Mar en el estudio de Picasso cuando Picasso decide que puede entrar porque nos fotografía a Picasso haciendo que pinta no pintando pero en este reportaje está el origen de la construcción de la categoría del proceso creativo referido a Guernica son las fotografías de Dora Mar las que nos dicen que ha habido un proceso creativo y son las fotografías de Dora Mar las que nos dice que hay un cuaderno Guernica o que hubo mejor dicho un cuaderno Guernica este es el reportaje que no se vio que no se publicó en Calle Osdar y que no sirven para ilustrar la idea de ese proceso creativo de nuevo esa justa posición obra sobre otra ¿qué es Guernica? ¿o dónde está Guernica son los dibujos o es el lienzo que entrega el pabellón? porque Picasso aquí es yo soy yo soy Picasso en ese momento en esas cinco semanas trabaja indistintamente indistinta y simultáneamente en macro y en micro en el lienzo y en el cuaderno en los objetos en los papeles que se añaden ¿no? los papeles empieza a trabajar en papeles sueltos y luego acude a ese cuaderno suenan ¿no? estos dibujos de aquí que siempre que el propio Picasso siempre entendiera que todo esto todo lo que tenemos ante la vista constituye una unidad indisoluble una unidad inseparable inseparable y que cuando el estado que cuando en 1977 79 se ponen en marcha bueno y él ya lo dijo por escrito en 1970 el cuadro es inseparable del resto de obras que componen Guernica de lo que se ha entendido por estudios las mujeres llorando los bocetos preparatorios etcétera todo es Guernica un cuaderno Guernica que ya no es obviamente la pregunta es ¿cuándo? ¿no? ¿cuándo se decide? ya vamos a ver esto es y si el lienzo si todo es Guernica y si el lienzo es el proceso creativo de estos dibujos ¿no? de este otro metacuaderno que son las fotografías de Dora Maar respecto al lienzo en sus diferentes estados ¿no? en junio de 1937 la idea de un carnet de un cuaderno Guernica todavía existía todo esto es Guernica es el reportaje ¿no? de Dora Maar ahora los conocemos como obres independientes obres independientes firmadas cuyo valor de cambio es infinitamente mayor después ¿no? ¿no? como conocéis el periplo y la historia del cuadro después de cerrada la exposición de París en noviembre del 38 el cuadro viajó en la primavera del 38 del 38 a Oslo Estocolmo Estocolmo y Copenhague el cuadro ¿no? ahí solo viaja el lienzo Guernica en paralelo a esa itinerancia mientras ¿no? se estaba Juan Larrea con membrete ¿no? en carta con membrete de la Junta Delegada para la Expansión de la Cultura Española en el Extranjero escribía a Roland Penrose dando los primeros pasos de lo que sería una gira política por varias ciudades inglesas para los meses posteriores en la carta solo se habla del cuadro y de sacar el máximo provecho y del máximo provecho que tanto Picasso como nosotros el gobierno de la república quiere extraer de él en septiembre de 1938 la correspondencia entre Penrose y Picasso ya habla de cuadros a partir de este momento Guernica el cuaderno Guernica se materializa a través de su desintegración para construirse como idea en su exposición es el giro de desplazamientos de cambios de naturaleza al fondo están los dibujos al fondo en los lados el cuaderno Guernica se ha desmembrado para construirse como idea y esa idea solo se recupera en la exposición en las salas de los museos y las galerías que los han acogido desde entonces esto es Londres los Marlington Galleries en el 38 aquí se expuso también Guernica esto es Nueva York en mayo del 39 se expuso el cuadro pero también el conjunto todo el conjunto Guernica también ese no cuaderno Guernica esto es antes veíamos esto es Cleveland en 1940 el cuadro y su conjunto ¿qué es cada cosa? ¿dónde está el proceso creativo? ¿o tiene entidad? ¿o es autónomo el cuadro por sí mismo sin los dibujos? en el Stedelijk Museum en Ámsterdam en el año 56 el cuadro y los dibujos el cuaderno ¿no? el gran cuaderno Guernica o en Estocolmo en el año 56 después ¿no? los dibujos a un lado las fotos de Dora Mara al otro en el MoMA en el año 57 y en Filadelfia en el año 58 ¿veis? cómo esos dibujos van marcando esos jalones que conducen como ese reiterando haciendo visible ese proceso creativo conducentes ¿no? en los pilares al cuadro ¿no? dibujos preparativos ¿cómo es la perversión del propio lenguaje? ¿no? y si habéis puesto en estas imágenes si os habéis puesto atención en este bloque de imágenes desde fecha muy temprana desde que el cuadro se expone por primera vez en el MoMA en el año 39 en noviembre del 39 otra serie de imágenes le resultan inseparables el cuadro los dibujos arrancados y se suma la serie de fotografías de Dora Mara las hemos visto en Estocolmo las hemos visto también en Filadelfia el propio Alfred Barr escriba a Dora Mara en el año 39 pidiéndole esas fotografías son consustanciales para entender el cuadro y su relato o el cuadro desde un punto de vista de museo desde un punto de vista en las que se exalta la creación artística aquí dibujos y fotografías en el MoMA en el MoMA en 1979 los dibujos las fotos el lienzo los dibujos inseparables esto es una fotografía del año 1992 el lienzo en su primera ubicación cuando llega al Museo Reina Sofía y 2017 todo el no cuaderno Guernica o el ex lo que fue cuaderno Guernica arropando al lienzo al tiempo fotografías y dibujos esas fotos las fotos como los dibujos que son sobre todo las fotos que son el espejo que son el espejo en el que se ha mirado y reflejado el cuadro desde el año 39 desde que se expone en una institución museo y que en el que se refleja el cuadro hasta nuestros días así se presentaron las fotografías de Dora Mark en la exposición de 2017 el camino hacia Guernica el proceso creativo como se entiende ese camino hacia Guernica formal conceptual en el proceso creativo etcétera etcétera el camino hacia Guernica en cambio en junio de 1937 esas fotografías eran un registro un documento de lo que será epifanía de nuevo de la obra del artista pero avancemos un poco más antes de hacer la pausa otoño de 1939 Guernica estaba a salvo en Estados Unidos donde podría localizarse ese metacuaderno esa superficie más grande y de nuevo las fotos de Dora Mark nos ilustran o nos pueden dar nos pueden ayudar a conjeturar una respuesta Picasso se retrata en la cámara fuerte que tiene en el Banco Nacional para el Comercio y la Industria en París todas las formas juntas por solapamiento por proximidad sin derecho ni revés sin topografía tapándose y aquí otro cuaderno el del salvamento del tesoro artístico picasiano miremos brevemente estos saltos de discontinuidad y simultaneidad que nos permite el cuaderno y también este cuaderno digital que es la presentación de imágenes vayamos al carnet 20 el datado verano pero quedémonos con esta idea Picasso controlando ese cuaderno que es su tesoro artístico el cuaderno de 1917 el cuaderno italiano que empieza lo que dice empieza con esta idea de Picasso no hace falta no hace falta aprender a dibujar ¿para qué sirve un cuaderno sino para escribir las recetas de obras lo que le deben las direcciones donde se alberga en Nápoles etc. en este cuaderno se insiste al menos en tres temas en este cuaderno que hace en Barcelona bodegones interiores figuras masculinas y femeninas sentadas de índole cubista o no tanto que se alternan con caballos moribundos cuyo origen de su sufrimiento ha sido anunciado en ese dibujo donde se lee Plaza de Toros simultaneidad de temas discontinuidad aparente que se continúa en el espacio del cuaderno en los giros de las páginas arlequines manos arlequines manos rostros de niños caballos panoplias de guitarras partituras estoques el toro la lucha la violencia y la herida la bailarina enérgica la mujer sofá relaciones paratácticas y sinestéticas como este lomo de caballo y esa mano que parece tocarlo el ojo junta los dos efectos y los dos deseos tocar ese lomo de caballo la discontinuidad en los temas los saltos de campos semánticos y la representación conviven en la continuidad de la superficie mental en la que trabaja el artista Barcelona de ahí que el cuaderno sea agenda dietario repositorio y memoria que ocurre con esas páginas dedicadas al caballo doliente más profunda la estocada ¿qué ocurre con las páginas dedicadas a este caballo doliente retorcido sangrande ¿es un estudio para el caballo destripado? ¿o este caballo mantiene una relación de igualdad pero de inferioridad al mismo tiempo con este otro dibujo sobre lienzo que forma parte de la colección del Museo Picasso de Barcelona podemos ir más lejos aún el tema la idea incluso las formas se mantienen en el tiempo al no agotarse ahí en este cuaderno la relación ¿no? de cuaderno con lienzo ¿no? al no agotarse en los temas también la relación o esa relación causal o de inmediatez entre lo que se dibuje lo que se lleva el lienzo queda desactivado un caballo es un caballo es un caballo es un caballo es un caballo ¿no? es un caballo es un caballo año 59 solapamiento y metamorfosis parecen comportamientos difíciles de conciliar y llegamos al dibujo Lecrayonquipage el lápiz que habla firmado y datado por el artista el 11 de marzo de 1936 en la exposición Piedad y Terror en Picasso el camino hacia Guernica si la recordáis este dibujo fue colgado en una de las paredes frente a Guernica en la otra pared ¿no? se dispusieron los dibujos fechados entre el 18 y 20 de abril de 1937 considerados como preparatorios en cuanto a vozos y tentativas de tema y composición para la obra que Picasso debía realizar para el pabellón de España en la exposición del 37 todas ellas esta pared incidía en ese carácter de camino hacia Guernica para la otra pared el cuadro estaba en la otra espejo ¿no? del lienzo en el que se mira en el que se construye ¿no? de una genealogía de formas signos elementos y pulsiones que parecía debían desaguar en el gran lienzo un dibujo tan enigmático como evidente aparentemente que Tilly Clark apenas abordó en su ensayo curatorial tragedia drama escribe Picasso en el dibujo sopa de cebolla caliente viva no sé si pone ninfa muy urgente moderna daphne daphne metamorfoseada en árbol en el momento que una mano derecha como el gesto de Apolo en el relato de Ovidio parece alcanzar su pecho Apolo fragmentado en este dibujo todos los elementos reunidos se encuentran enlazados atados unidos como la cadena de filastelias como las líneas de pliegue que crea ese picaporte o nudo de sábana en la parte superior con los matojos de la parte inferior conexiones mentales ¿no? o colecciones de energía conexiones todo depende de algo como ese brazo guante toplasmático que surge de la cabeza sin cuerpo que descansa en el suelo cuerpo decapitado será Apolo o las cosas están apoyadas en algo como la escalera en el edificio como la bandera con el texto con ese anuncio de periódico lo está del tronco del arbusto engarzados ¿no? como el pie a esa fachada todo conectado Picasso como si Picasso hubiera hecho visible de la estructura mental que da unidad a esta obra o así nos quiere hacer creer o así la leo yo el lápiz compone un cuaderno al hablar simultaneidad todo a la mano giros ¿no? lo que hace falta también aplicar a este cuaderno movimiento discontinuidad si recordáis ¿no? de nuevo la exposición de piedad y terror a Picasso el cuaderno a Guernica si acordáis aquí tenemos una vista de la exposición las obras el recorrido y la instalación en ellas Guernica cumplía un papel de bisagra de un antes y un después de máxima violencia del drama personal al del drama de la humanidad de la guerra interna a la guerra civil española primero y la mundial después Guernica aseguraba la continuidad de los temas y las iconografías que el artista venía ensayando y en los que andaba ocupado ya desde la década de 1910 en la exposición Guernica normalizaba la obra de Picasso antes y después de 1937 como los catálogos ¿no? que hemos visto antes catálogo razonado de Picasso pero entonces ¿qué pasó tras 1939? ¿qué pasó después de esa visita al banco a constatar que sus obras estaban todavía a salvo? la exposición del MoMA de noviembre del 39 Picasso normalizado en la institución museo y canonizada su lectura una lectura que en muchos aspectos perdura hasta hoy la realización de este reportaje y antes veíamos las distintas imágenes de las que variaba el cuadro que asoma el cuadro que sostiene Picasso en su mano la realización de este reportaje vendría a coincidir también con las medidas que el Museo del Louvre puso en marcha para condicionar sus depósitos y salas además de crear refugios antiaéreos donde conservar y proteger sus colecciones 1938 1939 el 27 de septiembre de 1939 salieron las primeras y más significativas obras del Museo del Museo del Louvre con destino al Palacio de Chambor a finales de agosto salen las primeras obras el 3 de septiembre del 39 Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania ese mismo día Jacques Jouillard director de los museos nacionales ordenaba la evacuación inmediata de las obras más destacadas los lugares de destinos cogidos fueron palacios situados lejos de las ciudades o de nudos ferroviarios susceptibles de convertirse en objetivos de bombardeos aéreos como se sabe el Museo del Louvre permaneció cerrado casi un año el 1 de octubre de 1940 el Louvre vuelve a abrir pudiéndose visitar y sólo de manera parcial y no todos los días la planta baja donde se habían instalado copias en yeso de las más sobresalientes esculturas de la colección de arte antiguo egipcio y romano Picasso el Louvre el banco de la Mona Lisa el banco de Picasso el vaciado urgente del museo y la evacuación de sus colecciones así como su posterior reapertura coinciden en fechas con la salida y el regreso a París de Picasso desde Royan donde se instaló el 2 de septiembre de 1939 hasta finales de agosto del 40 esto es lo que pasó en el año 39 venía a deciros la evacuación la normalización Picasso en Royan 19 de julio de 1940 desde Royan Picasso escribe lo siguiente querido Cervos he recibido su carta respecto a los bronces y los yesos que se encuentran o se encontraban en casa de Balsuani he aquí lo que quiero llevarlos a mi taller de escultura calle Grandes Agustinos 25 voy a escribir a la portera para que abra la puerta Dante cuando los lleve aquí la lista de bronces un gallo una estatuilla cuatro moldes de manos un bajo más bien alto relieve en total siete bronces y los siete moldes originales más dos yesos de otras dos esculturas ya hechas y cuyas copias en bronce ya están en mi estudio estoy aquí y no sé por cuánto tiempo más los extranjeros no deben moverse ¿qué quiere? escríbame yo trabajo pinto y escribo cuadernos de Royan la retirada de Picasso el control de su producción y de su obra es lo que le está pidiendo a Cervos que haga en su lugar y escritura este cuaderno el carnet 43 del año 39 está mitad escrito reúne tantos dibujos como textos poemas esa escritura casi automática de Picasso pero vuelve pequeño cartón a hacer al tamaño ampliar al tamaño de esta página de nuevo el libro de instrucciones de sus obras o un repertorio un catálogo de modelos el cuaderno como catálogo de repertorio estos son los dibujos el cuaderno el carnet 43 empieza a hacer estos dibujos solapamiento de estos pies deformes que nos están poniendo también esos pies que caminan hacia la mujer peinándose lo que escribe lo que tacha todo anotado ese carácter diarístico de un Picasso recluido que no puede volver a París cuaderno 45 también que lo realiza en Royan las mujeres de Argel por de la Croix ¿por qué? y esto es un tema para otro día ¿por qué las mujeres de Argel en este momento? ¿en qué está trabajando? ¿dónde están las mujeres de Argel en ese momento? si no en los palacios en Chambor o a las afueras de París también recluido y oculto lejos del museo igual que él yo soy el cuaderno trabajo pinto y escribo les paso rápido aquí se lee el cuaderno de Royan y París es el que continúa contiene dibujos que se continúan en el año en el año 42 modelo el cuadro de la mujer peinándose en la que ya se empieza en la misma página como se van solapando todo aquello recluido si visteis el cuadro en la exposición del año pasado la mujer peinándose en un ataúd realmente la condena del artista que es a lo que se dedica estos dibujos esa continuidad que en los cuadernos de Royan y lo alargo ya voy acabando que llevan a ese desnudo en el que estaba la mujer peinándose y la mujer tumbada como tirando del hilo volviendo a sus cuadernos a llamar cuaderno a otros soportes a esos metacuadernos en los que trabaja Picasso nos lleva estos dos temas el diván y el desnudo trabajar sobre el diván acumulación ensayo prueba y error cuerpo diván obviamente matiz en la cabeza está en ello ¿no? ¿dónde están los cuadernos de Picasso? ¿qué remiten en su vida biografía? ¿cuáles son sus lógicas enero del 42 1908 ¿cuáles son las lógicas del cuaderno? vuelvo a esa no se pinta lo que inmediatamente sino que ya se pintó abrió los cuadernos abrió los trabajos todo está acumulado todo lo tiene él acumulado es rico para no vender nada panoplias 1942 ese estilo ese género tan del gusto de Picasso todo expuesto el control a la ordenación no lineal como si ocurre en las salas del museo la exposición no lineal de sus de sus de sus de sus sobres en el estudio que repiten que están más cerca de esas están más acá del cuaderno de lo que puede estar o de cómo pueden entenderlo un museo panoplias de 1919 1918 1919 ¿no? año 58 mi taller el artista yo soy el cuaderno yo estoy en ese lugar que es el cuaderno también que es el estudio ¿no? el debe y el haber muchas gracias bueno pues me vais a permitir que intervenga yo para contestarle un poco así a bote pronto a Rocío también son ya muchos años los que hace que conozco a Rocío es una muy vieja conocida y esto también era una conferencia muy esperada también por mí yo siempre había pensado hacer este cuaderno este curso hace tiempo y desde luego una de las invitadas clave era Rocío para el tema de los cuadernos de Picasso y yo quería así he tomado muchísimas notas a ver si puedo intentar organizarlas de cosas que me generan problema porque me han evocado cosas y también porque creo que pueden abrir hay un dibujo de Picasso no recuerdo el año no recuerdo el cuaderno debe ser no sé si es del cuaderno 9 pero de esos años de los años de los cuadernos de las señoritas de Avignon en donde en una hoja suelta limpia blanca raro como estábamos diciendo ahora en el bar en los primeros años de Picasso donde el cuaderno es cualquier cosa un libro de cuentas un libro escolar etcétera etcétera en donde aparecen tres cabezas de una cabeza de dos hombres y una cabeza de una mujer hasta ahí todo normal lo ves y dices bueno pues tres apuntes de tres cabezas hasta que dándole vueltas y vueltas mira que lo miré veces y veces y veces digo anda si son las tres cabecitas de el almuerzo en la hierba de Mané pero no las tres cabecitas que dice voy a copiar la cabecita tal de este la pongo aquí la otra cabecita del otro señor la pongo aquí la cabecita de la mujer y la pongo aquí no 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 las cabezas tal y como están colocadas en el cuadro con la misma distancia de la que están en el cuadro es decir un calco del cuadro un calco del cuadro es imposible reconocerlo tarda en reconocerlo a mí eso me parecía el ejemplo perfecto de lo que suponen los cuadernos en Picasso un lugar donde están continuamente citando citando obras del pasado con la intención de demolerlas de echarlas abajo y de volverlas a poner en funcionamiento esto siempre me recuerda aquella magnífica y desconcertante definición del arte que daba Víctor Slosky el formalista ruso que a mí me obsesiona desde hace años cuando decía en la cuerda del arco un libro espléndido que tiene que el arte es aquello el arte comienza más bien decía cuando Sansón derribando las columnas del templo dice muera yo con los filisteos realmente sorprendente yo llevo años dándole vueltas a esta frase un poco aparentemente disparatada pero donde todo está en acción todo en acción sobre todo lo que constituye para Slosky el arte que es demoler 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 y si no hay demolición no hay nada Picasso lo ha entendido a la perfección porque en ese dibujo es imposible saber porque está ya completamente trenzado si lo que estamos viendo es una cita o es un proceso de demolición del cuadro demolición porque he cogido uno de sus fragmentos y lo he condensado ahí lo he triturado es decir lo he triturado porque he llevado el cuadro de historia toda esa articulación sintáctica de la pintura que os conté el otro día que se forma del renacimiento con Alberti etcétera a un estado de esbozo de boceto de golpe pero sigue siendo pintura de historia porque está colocado exactamente igual no se ha movido ni un centímetro nada es un lugar ambiguo yo casi diría tenebroso donde el cuaderno y la pintura de historia coinciden donde la cita y la demolición coinciden donde citar es demoler y donde demoler es citar bien esto aparentemente es muy moderno pero esto es fruto de los artistas del siglo XIX esto es Ingres todo el mecanismo de Ingres es esto Ingres es lo único que hace en su pintura es literalmente este mecanismo es literalmente Ingres a base de calco por eso calcaba tanto porque se dejaba calcar calcar calco de aquí lo traslado aquí lo llevo aquí lo muevo allá yo creo que Picasso estaba preso en este proceso él entendía el cuaderno como un hombre del siglo XIX como un hombre avanzado del siglo XIX como Ingres y de ahí eso que estábamos comentando ahora en el bar de que la exposición de la galería George Petit del 32 de Picasso que ha puesto Rocío de la que ha estado hablando la galería George Petit por esos años era una galería absolutamente conservadora yo casi diría hasta cutre donde se exponían cosas muy rancias muy relacionadas con el establishment pictórico más burgués y dices que hace Picasso exponiendo ahí pues sencillamente porque en 1911 se había hecho una gran exposición la más gran exposición hasta entonces de Ingres en la galería George Petit donde se vieron por primera vez en la historia sus dibujos que no se habían visto ni en su muerte ni en su taller nunca y donde y después en el 21 otra gran exposición antológica también en la galería George Petit es decir que coinciden tanto en el 11 con la fase aguda del cubismo analítico y en el 21 con la fase del retorno al orden es decir esos dos esa década está absolutamente copada por las exposiciones de Ingres esas dos exposiciones de Hugo tan cercanas que fueron absolutamente claves y fundamentales para el desarrollo del arte contemporáneo yo diría tres 1905 el salón de otoño donde se vio el baño turco por primera vez y que influye descaradamente en los fobes y en las señoritas de Avignon de Picasso la de 1911 y la de 1921 y luego claro la de este suplantador llamado Picasso que en el 32 decide seguir siendo Ingres es decir vamos a seguir exponiendo la galería George Petit bien el caso es que de lo que claro viendo este proceso que ahora lo he visto muy claro según lo contabas como te estaba también comentando en el bar me he dado cuenta de que obviamente es como un pintor del siglo XIX es Ingres Rosalind Crow ya lo intuyó en ese librito de los papeles de Picasso lo intenta ver y luego se ha hecho una exposición en el Museo Picasso de París magnífica por otro lado a nivel de lo que era el montaje de obras no tanto del discurso que se llamaba Picasso Ingres donde intentaban rastrear en este lugar bien es cierto que Picasso es un personaje complicado y no solamente se va a remitir a Ingres sino que da la sensación de que va a querer ser todos los pintores del pasado Rembrandt Manet Goya etcétera recuerdo una conversación que tuvimos con el pobre Paco Calvo Serrayer que acaba de morir ahora y Juanjo La Huerta donde íbamos comentando que la historia del arte del siglo XX se la debemos en gran medida a Picasso que ha sido el gran historiador que con sus miradas en el momento en que Juanjo estaba haciendo la exposición de Picasso Románico ha sido el que nos ha dado las miradas las formas de ver el arte el arte del pasado comenzando por Ingres porque ahora estamos viendo que Picasso se remite a Ingres pero en realidad no es que se remita es que lo está creando porque sin esa mirada de Picasso a Ingres hubiéramos sido incapaces de ver a Ingres obviamente pero esto no deja de todo este proceso y toda esta cosa que se genera en la galería George Petit que luego tú ves con mucha claridad cómo se prolonga en el Garnica etc. yo ahí discrepo en el sentido de que eso sea un cuaderno que lo estaba también comentando ahora abajo creo que este curso puede servir para empezar a delimitar bastante y empezar a ser finos con el lenguaje y con los conceptos es decir qué es un cuaderno qué es un atlas qué es un inventario qué es un álbum porque claro ni el atlas a pesar de que Didi-Duberman en su exposición no se quiso meter en estos terrenos peliagudos que es absolutamente raro para un francés raro que son los que distinguen entre esquís boceto no sé qué no sé cuánto lo tienen todo muy clarito sin embargo aquí no hago venga ala atlas como si esto contuviera todas las formas de agrupar de agrupar las imágenes pero claro un atlas no es un cuaderno ni un cuaderno es un atlas a mí me da la sensación de que lo que aparece en esa exposición es un catálogo es un catálogo como decía yo como es el catálogo razonado es un álbum podríamos decir otras palabras álbum un relato lineal exactamente o lo que empieza a aparecer ya con el catálogo de Cervós pues es un álbum un catálogo pero no un cuaderno para que haya cuaderno desde luego tiene que haber por decirlo de la manera más tonta posible idiotez tontería basura basura idioteces memeces claro por los mismos años en que Picasso está aquí fingiendo que está tratando con el cuaderno Picavia tiene una obra que es una obra que es una cuenta de la compra de 1920 es decir 48 francos 18 sin saber a qué concepto se refiere y luego lo suma mal sumado encima está mal no sabe ni sumar y esa es la obra esa tontería que aparece en los bordes de un cuaderno donde al lado de un dibujo maravilloso de una ninfa de pronto aparece la cuenta de la compra o el teléfono de fulanita o de menganito eso es el cuaderno ese lugar heterogéneo donde lo bufo se mezcla con lo serio donde no solamente se trata de acumular imágenes como en el famoso colar de Picasso donde acumula todos sus estilos eso no es un cuaderno eso es el anticuaderno como tú algunas veces has dicho sino es más bien ese inventario esa ficción del cuaderno pero claro a todos esos ejercicios de Picasso le falta lo fundamental a partir de una determinada época le falta la imbecilidad le faltan las niasegui las tonterías las bobadas que han sido lavadas limpiadas pues claro él ya quiere ser obviamente ingres ¿no? hay una famosa anécdota muy esclarecedora que contaba Apollinaire creo cuando todavía estaba vivo o sea que es una anécdota muy temprana antes del 14 claro parece que era del 12 o del 11 que en un momento determinado llega a casa de Picasso en la orilla en la orilla izquierda del Sena todavía ¿no? perdón derecha del Sena y le dice y se encuentra Picasso en el lavabo esto parece ser que es real ¿eh? preparándose para ir a una fiesta ¿no? de disfraces y se ha vestido de torero y está delante del espejo mirándose diciendo bonjour bonjour mese angre bonjour mese angre maravilloso están todos los disfraces ahí ya ¿no? Picasso el bohemio el español torero el español que intenta ser ya mese angre sí que sabe que va a ir a una fiesta de disfraces de gente de la alta sociedad y que va a empezar a fingir a fingir dibujitos pseudo ingrescos para empezar a venderles arte a la alta sociedad o sea esas remitirse a ingres a angre es obviamente una manera de trepar socialmente ¿no? y de ascender y en ese proceso de trepar socialmente que es un poco lo que hemos lo que nos has contado tanto por él como por la crítica como lo forma ¿no? el cuaderno desaparece porque claro yo invité a Rocío porque para mí es absolutamente clave esta imagen a la que Rocío ha estado dándole vueltas insistentemente ¿no? del Jesuit Lecayère Jesuit Lecayère ¿no? Pensad en lo que esto significa ¿no? alguien que ha visto ya muy claro y que hace una portada de uno de sus cuadernos con un read and made por cierto anterior a Dussan anterior a Dussan ese Jesuit Lecayère donde coge un cuaderno de niños infantil y dice pues aquí este es el mío y donde pone Cahier yo le pongo delante Jesuit ¿no? imaginar lo que significa esa frase ¿no? donde Je como diría Agustín García Calvo yo somos todos y ninguno yo somos todos ¿quién es yo? todos y ninguno ¿no? pero claro yo es la demostración reducir tu nombre a yo es la demostración más palpable de la destrucción del autor ¿no? ya no es Picasso Picasso es el cuaderno no, no no dice eso dice Je suis de Cahier en abstracto como si fuera una frase de Descartes como si el nuevo logos que va a venir en el arte contemporáneo fuera ese de asimilar al yo con el Cahier yo y Cahier somos lo mismo estamos unidos por un verbo copulativo yo soy el Cahier el yo es un cuaderno son los mismos años por cierto en los que Freud está rastreando su consciente ahí sí que tenemos a un Picasso fértil el Picasso que ha reconocido que el yo es un cuaderno nada más y nada menos brutal y en ese proceso el autor ha desaparecido ha desaparecido Picasso como marca ¿no? del mismo modo que estaba desapareciendo en los artistas mucho más avanzados desde mi punto de vista de estos años como son Marcel Dussan y Francis Picabia Marcel Dussan a base de travestirse y de asumir personalidades y Picabia por hacer barbaridades una tras otra seguida comenzando por el baile de Sambito este cuadro que para destruir el arte del renacimiento lo que hace es con una con una con una inteligencia brutal y no se le ha dado mucha importancia decir ¿qué es el arte del renacimiento? la intersección de la pirámide visual pues muy bien cuelgo en el centro de una habitación un marco vacío la intersección de la pirámide visual y luego pongo unas cuerdas que lo atraviesen para atar en esos lugares palabras descripciones que me den la descripción verbal del cuadro no hay mejor eso parece una tontería ¿no? pero no hay mejor demostración del desmontaje que está haciendo Picabia con la tradición renacentista que esta es decir es el quien se da cuenta que lo que se está lo que se creó en el renacimiento como pintura es algo que está más allá de la pintura es el título es la descripción es la literatura ¿no? cuando Alberti dice que el fin de la pintura es la pintura de historia y que no hay pintura si no hay pintura de historia es decir el cuaderno no es pintura el arte ornamental no es pintura los floreros no llegan a ser pintura del todo ¿no? ni siquiera los bodegones llegan a ser una gran pintura ni siquiera las marinas llegan a ser una gran pintura y después no existían y eran esbotos marinos que se colgaban en las iglesias porque no hay nada ahí que interpretar no hay nada no hay nada que leer porque a partir de Alberti en el renacimiento el arte es interpretación es lectura que esto es lo que hunde de manera descarada obviamente Picabia al colgarlo hacerlo es decir lo que ha hecho Picabia del mismo modo que estará haciendo de otra manera Marcel Dussan su compince por cierto durante estos años es hacer figurable la metáfora si el arte es la intersección de una pirámide visual y eso no deja de ser una metáfora toma aquí lo tienes y al verla la metáfora se vuelve ridícula y todo se desmorona claro esto esto sí que engancha con el arte del siglo XX y el yesui le callez también pero claro como le estaba diciendo yo a Rocío ahora en el bar me da la sensación y tal como lo has expuesto ¿no? que el resto de la actividad de Picasso a partir de una época determinada en el 32 con la exposición de Petit yo diría antes ¿no? es traicionar una y otra vez esa magnífica revelación ¿no? y de ahí que sus cuadernos cambian es decir al principio eran cuadernos tontos donde todo podía ser cuaderno una hoja una hoja de contabilidad hojas sueltas y luego al final esos cuadernos limpios ¿no? donde como ocurría con esas cabecitas siniestras del almuerzo en la hierba de Manet del cuaderno no hay manera de distinguir si eso es un boceto o es pintura de historia es lo mismo que ocurre en el año 39 con las cuando porque en mitad de un cuaderno hace esos dibujos de de la crua ¿no? o esa síntesis de los dibujos del cuadro de las mujeres de Argel de de la crua la sintetiza en ¿qué es de la crua? color pues pongo tres manchas de color ¿no? de nuevo o sea que por otro lado he trabajado sobre esas la serie de las mujeres de Argel y dices ¿están ahí o no están ahí? o es ahí donde empieza a demoler la serie de la de las mujeres de Argel para que va a ser 15 años después ¿no? Picasso o sea como si es que da la sensación claro que es como una especie de de ser esquizofrénico había puesto yo aquí ¿no? sí obsesionado ser esquizofrénico obsesionado por encontrar la historia donde la historia no está en el cuaderno en el cuaderno que ya es como porque claro finalmente claro porque es como aprenden los jóvenes estudiantes ¿no? copiando en el museo copiando los cuadros de historia exactamente yo recuerdo hace muchos años en ese articulito de Ángel González ¿no? de Viva Picasso que tampoco es de los mejores de él ¿no? pero recuerdo que por esos años ¿no? me comentaba Picasso es un pintor del siglo XIX ¿no? eso luego ya no lo continúo mucho pero es decir es un poco es un poco esto pero claro un pintor del siglo XIX al que le hemos dado dos vueltas de tuerca ¿no? y esas dos vueltas de tuerca consisten en que yo voy a hacer que todo aquello que sea cuaderno sea ahora pintura de historia y que todo aquello que sea pintura de historia sea cuaderno y no hay manera de distinguirlo por eso los bocetos del Guernica que la acompañan y que para mí no constituyen un cuaderno sino más bien lo que decíamos un álbum un inventario etcétera es cuaderno en el concepto objetual y como se dice sí pero son dibujos que cuando los ves no son como esos dibujos primeros donde vemos un señor y una anotación no claro porque el proceso de depuración o de subversión del cuaderno ha sido antes son unos dibujos completamente depurados que son miniaturas de cuadros de historia son cuadros de historia ya es decir los bocetos para las señoritas para perdón para el Guernica eso lo pasas a grande y es al Guernica es otro Guernica pero no es ese lugar donde uno se debate con la ausencia de representación como es el cuaderno donde uno se debate con la heterogeneidad bruta que no tiene conciliación posible en el famoso collage de todos los estilos repertoriados de Picasso lo que él está diciéndonos es que esa heterogeneidad es posible es decir que esa heterogeneidad forma una unidad es el el del año 20 el del año 20 sí por cierto ahora que dices de lo de las manos una cosa que se le pasó a Juanjo la Huerta la famosa manita a la que le ha estado dando tantas vueltas y que aparece ahí es la mano de Madame Moatesier de Ingres de nuevo otra vez es decir eso se le ha pasado es la manita de Madame Moatesier una y otra vez esas manos gordas que pinta Picasso en los años 20 claro pero es que es tan fácil nadie ha reparado en ello como nadie ha reparado en las tres cabecitas del almuerzo en la hierba de Manet porque es que están tan enmascaradas tan trampeadas de algo llamado cuaderno cuando no son cuadernos son calcos de la pintura de historia que ya no podemos verlas es decir insisto en que el libro de los papeles de Picasso de Rosalind Krauss quiere transitar un poco por este proceso de suplantación de falsedad por eso está con lo de los los monederos falsos de André Gitt todo el rato pero de las monedas que son falsas que es oro pero que es cartón es que Picasso es un poco esto es decir y entonces me da la sensación de ser como una especie de preso o rata por decirlo de una manera más bruta metido en su jaulita especial dando vueltas continuamente a ese proceso básico y determinante que es el mismo que el de Ingres que es citar es demoler demoler es citar básicamente es eso tenía más cosas pero en fin ya he hablado demasiado es para la grabación se me oye bien además de dar la enhorabuena a Rocío y demás voy a retomar lo que estáis hablando antes de que se me olvide porque son tantas cosas que yo también le he apuntado y bueno imagino que cada uno lo lleva al terreno que le puede más interesar a convenir en mi caso yo estaba pensando que sí que es verdad que hablamos en el bar y hablábamos aquí que a partir de cierto punto parece ser que Picasso pierde digamos el estar dentro del cuaderno para hacer otras cosas bien yo es que estaba pensando en varias cuestiones para empezar lo acabo de consultar porque yo para las fechas soy muy mala es en torno a los años 30 puede ser cuando empiezan las primeras versiones de la obra maestra desconocida que hace Picasso sobre Balzac y luego también me ha venido a la cabeza ahora explico por qué evidentemente la película de Cluso es decir vamos a ver están Picasso y los cuadernos bien los primeros en donde se puede ver que existen anotaciones que existen listas que existen tachones todo lo que sería el concepto bruto de cuaderno y a partir de cierto punto que se está demostrando aquí que esto se pervierte que Picasso se aburguese etcétera bueno habría que pensarlo quizás de otra manera y es que Picasso empieza a pensar sobre estas cuestiones desde otro punto de vista y es lo que yo entiendo yo lo veo así es decir tomar la novelita de Balzac como una excusa tomar el tema del artista y la modelo como una excusa o ponerse delante de la cámara de Cluso y utilizar lo que es su pintura sobre la superficie más grande desde que aparece el cine no es otra cosa que el cine es decir lo que estamos viendo es un proceso ya no el cuaderno en sí y todos los mecanismos del cuaderno sino una reflexión de Picasso sobre Picasso mismo en distintas cuestiones yo es como lo veo es decir se puede pensar que Picasso es aburguesa o se puede pensar que todos estos mecanismos se van a canalizar de un modo en uno de los grabados que más me interesan a mí sobre la obra maestra desconocida es lo que ocurre en la novela de Balzac que es que esa obra maestra desconocida no es otra cosa que una maraña es una maraña es lo que le interesa a Picasso el pintor pintando una verdad de la naturaleza que no es otra cosa que la maraña esa maraña también se ve en la película de Cluso en este caso sobre una superficie en plano que sería la cámara yo lo veo así es decir yo hablo del debate y lo dejo abierto ahí es decir se puede aburguesar o no es decir se puede ver el cuaderno no solamente en los cuadernos sino en otros procedimientos se pueden tener más formales o temáticos bueno yo cuando he dicho eso no quería no no ponerle a decir Inglés es un pintor burgués que es magnífico o sea para mí no tiene ningún valor no no si aburguesamiento no no aburguesamiento no es por ha venido de la conferencia de Rocío y luego se ha retomado yo no estoy juzgando el concepto aburguesado para nada yo no estoy de acuerdo contigo es decir el hecho de que él quiera venderle cuadros a la alta sociedad no me parece que sea ni bueno ni malo simplemente pues una opción también lo hacía Bató y además con la intención a sus amigos además con la intención de no estar inserto en el mercado de la academia de salirse ese aburguesamiento de Bató era antiacadémico porque era justamente eso buscar al burgués para venderle cuadros y no tener que pasar por la academia no lo he dicho simplemente como esa no no pero si no no es una crítica simplemente que es para intentar romper esa cesura de que existe un Picasso en los cuadernos ¿no? entiendo desde 1890 no sé si lo creo pero no se trata se trata de traicionar al cuaderno es decir las fuerzas esas del cuaderno donde aparece una inscripción una tontería al lado de una cosa seria eso ha desaparecido eso ha sido lavado en mi caso completamente lavado sí yo no sé no sé yo entiendo que son procesos diferentes lavado respecto a unos procedimientos originales vamos a ver yo parto de una cosa que es entiendo que gran parte de los procesos del arte contemporáneo tienen que ver con eso que os decía o así lo quiero ver yo con ese ascenso de las fuerzas del cuaderno es decir lo que llamamos la obra se ha contaminado del cuaderno en vez de ser ese lugar reprimido ese almacén de imágenes con los que abro trato y luego vuelvo no a emerger eso deja de estar reprimido en la en el subconsciente y el subconsciente emerge es un proceso clarísimamente por eso el otro día hablábamos de que aquí debería haber un psicoanalista o sea porque es obvio yo me refiero a eso eso es lo que ha tradicionado Picasso yo ese proceso de limpieza del subconsciente de esas fuerzas están ahí emerge el cuaderno Jesuit le cayer ¿no? con Jesuit le cayer emerge el yo pero un yo que es yo tú él todos nosotros no hay autor y eso va a desaparecer enseguida igual que va a desaparecer enseguida esa heterogeneidad de la representación el hecho de que yo dibujo sobre un papel de rayas y las rayas se me contaminan con la representación el hecho de que escribo sobre una contabilidad y como muy bien ha contado Rocío esa contabilidad es significativa o sea está interfiriendo en la lectura de la obra y el pipi caso lo sabe todo eso desaparece hay que buscar el soporte blanco etcétera el lugar donde aparece de nuevo la inscripción de la representación ¿no? vamos es decir frente a otros artistas que están jugando deliberadamente con eso tú sabes la caja verde la caja donde se guarda las notas para el gran vidrio ¿qué es eso? eso es el cuaderno en estado bruto un montón de hojas en cada versión de la caja verde distinta porque no hay manera de guardar eso de manera igual o sea que cada uno tiene un cuaderno distinto de lo mismo la mejor demostración de que lo mismo es distinto porque tienen cada copia tienen las mismas hojas pero en otro orden con lo cual hay tantas interpretaciones del gran vidrio como tener la gana ¿no? y un montón de hojas ahí tiradas mezcladas sobre los que muchos historiadores delirantes ¿no? otros no quiero citar nombres ¿no? me imagino que muchos se han conocido quieren poner orden y releer ¿no? pero si lo ha hecho para que no lo podamos leer pero si Dushan lo ha hecho para que no podamos leerlo es decir para decir aquí tienes el texto y aquí tienes la imagen nada pum cuaderno en estado puro ¿no? sin posibilidad de que la representación llegue a eclosionar ¿no? hay otros artistas que estaban trabajando con esto Dushan y Gavia que son las transparencias de Gavia de los años 20 y de los años 30 sino justamente es decir el cuaderno es decir sobre un dibujo pinto otro dibujo sobre este otro y otro y donde se van ahí, o las españolas, las españolas de Picabia, es lo que hacemos en todos los cuadernos, comenzando por el primer cuaderno que tenemos de niños, que es el libro del cole, que le ponemos caricaturas encima, eso es el cuaderno, porque el cuaderno está también cuando estamos leyendo un libro y anotamos en los márgenes, ahí el libro se transforma en cuaderno, o cuando cogemos el libro de texto del cole y empezamos a hacer caricaturas encima de él, pues eso son las españolas, es decir, la bella Celia de Ingres, transformada con un tirabuzón en española. A esta le pongo yo como Dushan, a esta le pongo un bigote, como la Yoconda, claro, que menudas operaciones, porque luego le quitas el bigote y ya no es la Yoconda, es la Yoconda rasurada, claro, con lo cual la demostración perfecta de que no existe el original, que para eso hizo la Yoconda con bigote, para luego afeitarla al final de su vida y llamarlo Yoconda rasurada y demostrar que la Yoconda ha desaparecido, que él se ha apropiado de la Yoconda y que solamente está la Yoconda con bigote y la Yoconda rasurada, y que en ese proceso de quitarle el bigote y de llevarla al original, el original ha desaparecido, pero eso surge del cuaderno, esas sí que son fuerzas del cuaderno, porque es lo que todos hacemos en el cuaderno, tonterías de sobreescribir, de tachar, de anular, de poner bigotes a las figuras, este tipo de cosas, pero claro, en Picasso yo veo muchos dibujos pasados a limpio, eso me refiero. O sea, que la idea del cuaderno se ha expandido, yo lo llevaba a la panoplia, pero ahí ya es un cuaderno depurado también, el cuando ordena sus propios, se dan las leyes del cuaderno, las lógicas del cuaderno, que estamos aquí considerando, pero pasadas a limpio, como dices. Pasadas a limpio, pero es el tipo, insisto, que ha visto con más claridad, que a mí me parece impresionante, lo del Je suis le cahier, insisto, Freud al lado, el yo es un cuaderno, o sea, tú has hecho otra lectura distinta, ¿no? Pero yo quiero hacer esa lectura también. Sí, ya decía que esto era… Pues yo quiero hacer esa lectura, de que alguien, un pintor, nos dice, el yo es un cuaderno, con Freud al lado. Bueno, ¿por qué estamos ahora todo el rato hablando de las relaciones que habría entre Marcel Lussan, Einstein, ahora con Einstein, al principio estaban con Paulowski, ¿no? Y la cuarta dimensión, ahora con Einstein me parece más sensato. Y la ciencia, Poincaré, etcétera, y no lo vemos con Picasso, o decir, oye, vamos a intentar llevar a Picasso al psicoanálisis, que a lo mejor es muy fructífero. Alguien que me dice que el yo es un cuaderno, es para tenerle respeto, ¿no? Pero eso, de repente, se anula, ¿no? Porque el yo que va a ir emergiendo, que es el que tú nos has contado, es el de la ficción Picasso, una y otra vez. Patricia. ¿Este cuaderno de qué año es? Del 7. Del 7. Ah, pensaba que era del 17. Entonces ya me falla. Es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Constanza, de que a mí me parece que hay una cosa maravillosa de Picasso, que es que te lo puedes llevar a cualquier lado y a la vez nunca lo encuentras, nunca, siempre se escapa algo. O sea, yo no he visto ninguna lectura de Picasso que me parezca, que cierra problemas, sino más bien todas abren nuevos problemas. Mientras que con Picabia o con Duchamp, sí que he visto estudios mucho más clarificadores y que te dejan la sensación de que se ha llegado a soluciones. Y creo que con esto tiene que ver también con los momentos en los que se trabaja sobre los artistas o las obras. A Duchamp se habló de él en los 80, por tanto era un momento de citas, de bromas, entonces se redescubre el Duchamp más dadaísta y más ligado a la broma. Si se hubiera hablado de Duchamp ahora, se hubiera redescubierto mucho más el Duchamp político de la guerra y de las obras, digamos, críticas contra la política americana y cosas de esas. Y con el Guernica también pasa un poco así, que el Guernica, yo me acuerdo, que Ángel González decía que era un cartelón y lo despreciaba precisamente porque se había convertido en pintura de historia, lo despreciaba porque se había convertido en propaganda, digamos, cuando era un artista que estaba en contra de que el arte sirviera a intereses ajenos al propio arte. Pero en este cuaderno, y a todo esto iba este comentario mío, tú lo lees como que yo me disuelvo con el cuaderno. Yo justo le estaba comentando a Rocío que yo lo leo como lo contrario, yo lo leo como Je suis Madame Bovary, que decía Flaubert, o sea, la obra soy yo. Y ahí sí que entronca con dos temas que a mí me parecen fundamentales de Picasso y del arte del siglo XX, uno es la originalidad y la copia, tú lo acabas de comentar, lo que es la obra esencial, digamos, y única frente a todas las vueltas que se pueden dar y que se dan en el cuaderno en torno a esa obra, y otro es el asunto que yo definiría como dentro y afuera. Y ahí está el psicoanálisis, ¿no? Y creo que Picasso, por eso digo que que sea del VII este cuaderno, me fastidia mucho, porque pensaba que era del XVII por una razón también, que también está la bandera francesa, no entiendo qué hace ahí la bandera francesa. Y luego también está Messier-Picasso-Pantre, que es evidentemente una ironía decimonónica, el señor Picasso, pintor en la calle... Igual que la letra, ¿no? Con esa letra alambicada frente a la letra de arriba como de cartel, ¿no? Yo creo que hay muchos juegos y que esta portada desde luego es súper significativa, aparte de esas manchas de humo. El rombo, que también me ha llamado la atención, no me había dado cuenta, pero en las fotos que has puesto de los caballos desventrados he visto que se ve como un cuchillo en el suelo. ¿Es la sangre? ¿Es al revés? ¿Es la sangre que sale? Es la sangre. Ah, porque luego aparece siempre constantemente el rombo, que en el caballo del Guernica aparece constantemente en obras suyas y para mí eso, porque me interesa mucho la relación entre lo de dentro y afuera, porque creo que Picasso con eso descubre un mundo en el que está el psicoanálisis, están muchísimas cosas. El secreto son los pliegues. Tú dices que Rosalind Krauss le habla de falso, yo creo que habla más bien de Picasso como alguien que tiene muchos pliegues. Y es más, Picavia le sigue la rueda a esos pliegues, porque cuando Picavia le acusa de ser ingresco en sus dibujos, él está copiando fotos, no está haciendo nada en ingresco, está haciendo una cosa moderna. Está redibujando las fotos, un arte mecánico, digamos. En ingresco no tiene nada. Está haciendo casi una burla. Y hay otra cosa, hay otro elemento que me parece fundamental, que es el teatro de Picasso. Bueno, estoy saltando, pero creo que eso es el cuaderno. Ir saltando un poco, entonces, en Pagat, en el 17 de nuevo, pero otra vez la guerra, lo que hace es, yo creo que tienes razón en que demuele la historia, pero demuele la historia en el sentido también de la narración. Tú has hablado mucho de simultaneidad, pero es curioso porque la simultaneidad de elementos que no tienen una relación lógica, digamos, aparente, hace que no haya simultaneidad, hace que haya duración, que a Picasso le interesó tanto, ¿no? La diré de Bersant, que es que tú para leer el cuadro ya no lees de golpe. Tú ves Mane, el desayuno en la hierba, la comida en la hierba, y ves inmediatamente una escena, sabes lo que hay, unas personas comiendo tumbadas en un bosque. Pero tú ves esos cuadros y ahí no puedes decir, aquí hay esto. Tienes que empezar a contar porque no es narrar, tampoco puedes narrarlo porque no hay una escena lógica, ¿no? Entonces, me parece que esa idea de simultaneidad, que a su vez anula esa propia simultaneidad espacial, que anula la simultaneidad temporal, que era consustancial en el arte anterior, es muy importante y también incide en esa cosa que para mí es fundamental de él, de dentro y fuera. O sea, yo no estoy en el cuaderno, pero sí que estoy en el cuaderno. Para mí eso es más bien una apropiación. Es decir, y por eso creo yo que pone tantas manos, a mí me interesa cómo pone todas esas manos en ese cuadro, además, en que hay una pareja, unas mujeres y las manos. Y creo que Picasso tuvo una avaricia de acumulación en esa foto que has puesto del banco. Es que se le ve en su salsa, ahí rodeado de sus, de las mujeres, además porque lo que aparecen son las mujeres, ¿no? Pero creo que ese dentro y afuera está en el teatro en esos años 10, 20 y se mantiene en el teatro después, en los 30 y después, se mantiene hasta después. Cuando él, por ejemplo, hace tantas asociaciones por elevación, disociaciones, perdón, por elevación o por demolición, ¿no? ¿Cómo se llama? El caballo alado, el Pegaso, se convierte en un caballo de circo con una niña que es la niña de una película de Douglas Fairbanks, ¿no? O sea, cómo en Pagat va metiendo elementos completamente absurdos o que a nadie se le hubiera ocurrido reaccionar y cómo no pasa nada. De hecho, el título es Pagat, que es desfile, pero también se puede leer como parada. O sea, no pasa nada. Es lo que pasa cuando no pasa nada en el teatro. Entonces, yo creo que sí que él siguió con las bromas constantemente. Esos hombres decorados que hacen en que las personas son personas y son objetos, ¿no? Siempre está buscando esos elementos de transición que también están en el cuaderno. Esas cosas, digamos, absurdas o incongruentes que él hace congruentes a través del arte. Que yo creo que eso sí que es un tema absolutamente del siglo XX, ¿no? Y para mí eso se puede resumir en esa idea de que lo que está dentro está fuera también, ¿no? Como, por ejemplo, en las obras de teatro pone los exteriores, los pone como telón de fondo y los interiores, por ejemplo, en la obra de teatro de flamenco que hizo, la obra de flamenco que hizo para los vales rusos, pone a los espectadores, los que están en el interior del teatro, en el telón de boca y en el telón de fondo pone los edificios, la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que esos son unos juegos que tienen que ver con la importancia también del secreto en su vida, ¿no? Cuando los balcones, a él inaugura una serie de temas que van a ser centrales en el siglo XX, entre los balcones en los que el exterior también ha entrado y hay una disociación entre lo que está fuera y lo que está dentro, lo que está dentro parece fuera y viceversa, ¿no? Entonces, creo que esos son temas que sí que me parece que son temas del cuaderno, porque con el cuaderno también pasa eso, está la nota, la medicina que te ha pedido, la dirección de Apollinaire y de repente un dibujito en el que estás recordando una obra maestra, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que lo conservó Picasso no sé si toda su vida, pero yo creo que sí. Pero yo creo que, claro, la cuestión, yo creo que lo que se ha puesto, una de las cosas que se ha hecho visible, ¿Cuál es el momento, cuál es el proceso en el que él arranca y se han visto, ¿no? Con unos cuadernos que son de la formación, unos cuadernos en los que está todo, está la estupidez, está todo porque no hay nada, ¿no? Y en qué momento, pero incluso en este cuaderno, en el cuaderno 11, cuando él está trabajando sobre las señoritas de Aviñón, ¿qué se conserva de ese concepto de todo y nada del cuaderno con esa depuración o esa decantación hacia la subversión del cuaderno? Como el cuaderno es un lugar que también es el lienzo, porque voy a arrancar las hojas y van a tener, a lo que iba a ir, ¿no? Ese valor de cambio de obra de arte. Cuando deja de tener chorradas la hoja de cuaderno y cuando no tiene dos figuras del reverso o mezcladas o pierde, no tiene topografía, no hay un eje, no hay una perspectiva, porque el futuro del cuaderno es desmembrarse, por así decir. Pero una cosa que te iba a preguntar, Joan, eso que has dicho del final, que a mí también me ha parecido raro, lo de que él empieza a mostrar su obra como un cuaderno, ¿Ahí o no me entiendo? Bueno, o sea, porque tu crítica a la visión normalizadora ha sido básicamente que es una visión cronológica del desarrollo de su obra. Sí, pero al mismo tiempo al establecer esas panoplias, al ser el montador de su propia exposición, también está trabajando con elementos de depuración. O sea, hay una intencionalidad. Sí, porque hay una ordenación supersimétrica que también es de panoplia absolutamente. pero tú ¿propondrías una exhibición alternativa de las obras de Picasso? No, la pregunta es ¿por qué él o cuál es la intención suya de convertirse, de manejar su entorno, su espacio? O sea, el del cuaderno, y los cuadernos del año 56, 58, ya son todo californís, o sea, todos son unidades lógicas, racionales, cada hoja es una obra autónoma en sí misma, en esa idea de que se puede arrancar y es un dibujo como si fuera el cuaderno, como si fuera la plancha de hacer unos grabados, pero ahí están todos unidos por obra. Y de la misma manera que se ha decantado en esa depuración no es a crear unidades, ¿no? Bueno, o no es... A lo mejor el proceso es los museos, la institución, la historiografía me está abordando de una manera, yo también lo puedo hacer de otra manera. En ese Jesuit le cayer yo también no solamente controlo mis cuentas, sino que controlo cómo expongo mi obra, a quién la vendo o a quién no la vendo, cuándo la reclamo o cuándo no la reclamo, qué pongo con qué, o sea, son caprichosos o no. La manera en la que pone, deja a los niños de la flauta de pan detrás como gran soporte de todo lo que se va a ir acumulando delante. Por eso iba también, ¿no? Que cómo él mismo está construyendo cuadernos más allá del cuadernojeto o cuadernos que ya de por sí ya están depurados, ¿no? Partiendo de su propia idea. No sé si... La cuestión es que él está actuando también. Había una manera de exposición alternativa pero en la institución porque lo que estamos viendo en las fotos también es estos son mis poderes, ¿no? Lo que también es esta es mi casa nueva, supernubresa, o sea, que no puedo ver por eso que yo creo que sea un problema pero evidentemente empieza a dibujar ya o las fotografías de Brassai del año 32 que son para el reportaje de Minotauro. Esa casa todo acumulado, todo del revés donde ahí también se advierten ciertas esas características del cuaderno, eso es un cuaderno, o sea, ese estudio. También lo que planteo, la pregunta que hace Patricia, ¿tú planteas entonces otra exposición alternativa? Y me resulta superinteresante, porque claro, obviamente desde el 32, que es ese ángulo desde el 32 hasta la Ernica, hasta esa recuperación de la Ernica se toman los cuadernos en el sentido aquí absolutamente decimonónico de bocetos, lugar de estudio que nos indican el estado de la obra, cosa que obviamente la complejidad de Picasso no es así, o sea, son casi obras en sí mismas, micropinturas de historia, por decirlo de alguna manera, que acompañan, pero no son, o sea, historiográficamente exponerlo como si fueran los estudios para el Ernica puede ser cierto hasta cierto punto, pero tampoco es cierto, porque son algo más allá, Picasso es mucho más complejo, y eso es una herencia del siglo XIX, yo casi diría que del Renacimiento, de considerar de nuevo al cuaderno y lo que contiene el almacén de las obras del artista como algo subterráneo, que debe estar oculto, pero que ahora lo sacamos y lo exhibimos para que veáis claro, esto es... Sí, su construcción es la propia historiografía, ahora lo vemos como proceso creativo, entonces surge... De ahí yo creo el interés de la pregunta de Patricia, ¿de qué otra forma lo expondríamos? ¿De qué otra forma articularíamos esa relación entre dibujos? O por insistir con lo de falso y verdadero, que no lo digo en un sentido negativo, sino justo como has apuntado tú, de pliegues, ¿no? Justo, porque así es como lo utiliza Rosalind Krauss, es decir, lo falso es verdadero y lo verdadero es falso, esos son los monederos falsos de André Gitt, ¿no? Ese lugar donde la moneda de cartón dorada es oro y donde el oro es una moneda de cartón, es decir... De devaluaciones y fluctuaciones. Ese lugar, y eso sí que me parece cuando has matizado tú eso, muy interesante que de pronto he pensado lo que yo he dicho, el pensar, claro, que aunque no tengamos ni a seguís, aunque no tengamos tonterías, aunque no tengamos bobadas, de pronto estamos ante un caso especial de alguien que utiliza imágenes del cuaderno como ficciones de pintura de historia, de curadas, de todo, pero son cuadernos, ¿no? Claro. Esto es lo maravilloso, claro. De pronto ahí ya he matizado cuando has dicho eso, de pronto he dicho, claro, es decir, bueno, pues ha traicionado el cuaderno, pero al traicionarlo no lo ha traicionado, o sea... Claro, es que es... O lo traiciona en el momento en el que lo desmembra. No sé, sí, mejor, hoy. Lo que también es cierto es que si nosotros vemos, es decir, por situarnos un poco más en perspectiva, los cuadernos de David, ¿no?, en el siglo XVIII y vemos su mecanismo es exactamente igual a lo que hace Picasso, es decir, que lo que él apunta son trozos de las obras, apuntes de las obras, fragmentos de las obras, etcétera, etcétera. ojo, que esto no quiere decir nada porque el caso de David es muy complejo y lo verdaderamente interesante de David es cómo ha llegado a hacer esos apuntes, es decir, eso es muy complejo, ¿no? Pero claro, ahora, es decir, parece que este fingidor, este simulacro de simulacros que es Picasso, ¿no?, vestido de torero, vestido de Messiangre, vestido de lo que sea, este pliegue incesante parece que se viste de cuaderno, parece que se viste de pintor canónico, ¿no? Pero claro, también es lógico que echemos una mirada a sus contemporáneos. ¿Cómo son los cuadernos de Michaud? Claro, es que es lo que nos da la distancia. ¿Los cuadernos de Henri Michaud cómo son? Brutales, es decir, eso sí que es la indeterminación en estado bruto, es decir, la pérdida en estado bruto, el devaneo, tú dices, el devaneo de la obra maestra desconocida, ¿no?, de ese dibujito, pero claro, un devaneo que está dentro de una representación que finge una pintura de historia y dentro de eso hay una mujer que hila y él que copia lo que la mujer hila en el lienzo. Sí, pero el devaneo puro está en los cuadernos de Michaud, claro, y en los de tantos y tantos otros, ¿no? Lo que pasa es que claro, o por ejemplo en lo de Jonas Mekas cuando ya verás la diferencia con Jonas Mekas es brutal, ¿no? Pero, claro, es que estas ambigüedades son fruto de lo que decía Patricia, de estar ante alguien con muchos pliegues, ¿no? Que cuando queremos apresarle por un lado se nos despliega por el otro, ¿no? Y por lo tanto es alguien siempre muy lábil y muy... y sigue... Y la historia que se ha elaborado a partir de eso. De nuevo el yo, ¿no? Y el hecho de que él... Dentro no hay nada. Y el hecho de que él habitara... Todo está fuera. Entonces, según la tradición se había desarrollado la historia de la obra Maestra Desconocida. Es decir, es que él está obsesionado con fingir personajes, Exacto. Voy a fingir ser Fred Hoffer, el protagonista de la obra Maestra Desconocida, voy a fingir ser Picasso, voy a fingir ser Manet en un momento determinado, que eso no se ha estudiado mucho. Pero tú lo llevas sobre todo por la ficción. Yo creo que esto que tú estabas diciendo, el psicoanálisis, que es la misma época, por supuesto, pero también es el Ulises, también es la literatura concebida como flujo de la conciencia. Dejar que fluya los pensamientos interiores y que eso se plasme en el libro con sus absurdos, con sus referencias mitológicas y a un perro que se ha hecho o que se ha meado en una esquina. O sea, con esa mezcla de elementos incongruentes que solo tienen congruencia en la obra, que no tienen congruencia en la lógica. Y todo eso está también ahí. O sea, eso es lo de la obra Maestra y es lo del psicoanálisis de la conversión de la piel en superficie de representación. O sea, cómo de repente el interior se ve en… Eso que dices de interior y interior es súper interesante. Es que a mí me parece que eso es una clave y esa clave yo creo que en Picasso si no se ve el teatro no se puede descubrir absolutamente a fondo. Es el teatro porque también es su colaboración con Saty, sobre todo con Saty, pero también con los valés rusos, de todas maneras ahora que dices esto lo interesante es darse cuenta de que esa aproximación con el psicoanálisis de yo es cuaderno, aquí implicaría en el caso de Picasso que el cuaderno no sería ese lugar de heterogeneidad sino a la manera de Rimbaud, de Gambo, ese lugar donde yo es otro. Eso es lo que viene a decir Picasso. Toda la obra de Picasso es esto, es Gambo, yo es otro. Quieres coger a Picasso y tienes a Ingres, quieres coger a Ingres y tienes a Picasso, quieres coger a... A Picasso y luego a Matisse. Quieres coger a Algarnica y estás cogiendo un boceto, quieres coger... O sea, quieres coger a Algarnica y tienes un cartel de cine, ¿no? Este trabajo que una vez... Exactamente, exactamente, o sea, es este lugar donde... Por eso digo que el libro de Rosalind Krauss que yo lo volví a leer hace poco, como siempre, Rosalind Krauss y la afino, ese libro hay que volver a leerlo en los papeles de Picasso porque me parece quizás una de las aportaciones más importantes, ¿no? Yo es otro, Gambo, o sea, directamente, ¿no? Y donde el cuaderno está en la multiplicidad de yoes. Ya no está en la heterogeneidad del yo, sino que el yo se multiplica en yoes, ¿no? Tú has trabajado un poco sobre esto, Claudia, a propósito de la mujer gitana, un poco, se podía coger un poco por ahí, ¿no? Ya. ¿Quién quiere hablar? O van cargando pelas para ahí. Que hablamos siempre las mismas. Sí, tenemos. La semana, o el 10. A ver, yo quería apuntar algunas cosas. El retorno es la semana que viene, es el día 10. Es 10, bueno, no la semana que viene, después. Os explico de nuevo el funcionamiento del retorno para que yo durante todo este tiempo os voy a dejar que el otro día no me acordé mi correo particular para que los que quieran presentar algo o etcétera me escriban y a partir de ahí coordinamos tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, si queréis, apuntad, ¿no? Porque no lo tenéis en la página de Centro Centro, me parece que en mi correo no estaba, creo. No estoy seguro. ¿Es un correo donde enviaste esto? Sí, pero yo prefiero daros también el mío, sí, para verlo con más, sí, Mario, Mario dio el del blog, ¿no? Eso, el del blog. Apuntar. O sea, estamos en familia, por lo tanto, ingrismo, de ingres, ingrismo, arroba, gmail.com. O sea que, el que quiera participar cinco minutos, diez minutos, creo que este curso está hecho para vosotros y lo debéis, por tanto, recoger esa pelota, o sea, que quitaros un poco las vergüenzas y aunque sean cositas de diez minutos, me da igual, o sea, ¿no? Pero se enriquece con vosotros y con el debate que pueda generar, que pueda generar esto, porque ahora hemos abierto un debate entre nosotros. Pero ahora, cuando habléis vosotros, a lo mejor nos damos cuenta que los temas que hemos de pronto hablado entre nosotros son nuestros, ¿no? Y que son manías de historiadores y a lo mejor vosotros sabéis enriquecerlos de otras maneras, con otros puntos de vista. Esto es lo fundamental, claro. Esto es lo básico. Cuando habéis hablado de, bueno, que el cuaderno de Picasso deja de ser cuaderno y tal, no es algo mejor porque quizás él mismo también tiene conciencia de ese valor de ese cuaderno y piensa a lo mejor en el futuro que se pueda llegar a conocer o se pueda llegar a explotar de alguna forma. Es un poco un cuaderno, una forma de exhibito, de exhibicionismo, de ese trabajo de cuaderno, pero pensando en la futura exposición. Y eso al final va a formar parte de toda esa intervención en la escena pública. Al final, está pensando a lo mejor no es que elabore su cuaderno pensando en un público, pero sí teniendo en cuenta que el público va a acceder a él o no. Yo creo que también no sé si conciencia de cuando he apuntado cuál era el futuro, antes que he dicho cuál es el futuro de la obra, del trabajo que está en los cuadernos, lo de desintegrarlo, romperlo. y estaba escuchando y digo, claro, de la misma manera que hemos hecho este decantamiento de cómo son los cuadernos de La Coruña o el de Madrid de 1900 a cómo son los últimos y me he quedado hasta el año 42, esas variaciones de tamaño o esa distinción entre el carnet, la libreta de bolsillo y cómo también los propios cuadernos Picasso los va haciendo más grandes y nos metemos dentro del campo semántico del cuaderno hay muchas definiciones, si ya es el álbum, el bloc de hojas blancas, cómo varía el grosor, claro, ahí está trabajando. Yo sí creo que hay un cierto exhibicionismo, un poco lo que dice también Patricia, el exterior es interior, el interior es exterior, es decir, esa publicidad, esa vida pública de Picasso es su vida privada y su vida privada se mete en pública. Yo a lo mejor no he quedado, lo que no me creía lo del teatro me parece clave, claro. Sí, sí, claro. Ya la membrana se ha hecho, claro, yo lo que no me creo es esa cesura que marca, claro, en esa construcción de memorias que también publican, creo que se publican en el 33, las de Fernando Olivier, una habitación que es independiente de la del estudio, obviamente, la casa privada y el estudio. de la misma manera lo público y lo privado queda colonizado, queda como unos espacios, el mismo espacio, no creo que dentro de la escritofrenia picasiana esa cesura difícilmente se mantiene o puramente se mantiene. y la cifra. Está ahí una portada, el metro y el blanco, el rombo ese que sería un interior que está escrito con calibracía manual mientras que lo de arriba es o es una imprenta o tipografía o el que está escrito como si fuera estacido, como si fuera una plantilla o un cartel, ¿no? Están jugando siempre con esa ambigüedad constantemente hasta una tontería como esta. Sí, porque además de cuaderno y yo soy francés. Además que es un desvío psicoanalítico en toda regla, es decir, él pone el para decir y por el camino se ha encontrado con Cahier y por lo desvío pues Cahier lee. No, porque aprovecha el pertenecer, como es lo que comentaba, luego esos dibujos que pone pertenece, también repetía. El caso es que esa frase para mí es la bandera de haber visto una nueva tierra prometida, es decir, lo que viene tiene que pasar por aquí. El arte que viene, las señoritas de Avignon, estoy muy simbólico, el arte que viene tiene que venir por aquí, por Cahier, por este lugar donde el pintor si existe va a tener que sacar fuerzas del Cahier, del cuaderno. Y así, como veremos, está en Dussan, en Picabia, en Miso y en tantos y tantos otros. En Francis Pons, para mí, el personaje clave de toda esta historia que hasta ahora no ha salido que es el personaje clave, el gran poeta francés del siglo XX que obsesionado con tramar la poesía como un cuaderno. De ahí que empiezas a leer algunos de sus libros de poesía más deslumbrantes como El vaso de agua, dedicado a analizar qué es un vaso de agua, la nada, a la manera de Chardin, un vaso de agua sobre una mesa vacía es esto, un libro entero de poesía dedicado al vaso de agua donde comienza por mezclar sistemas de representación, cosa que no se había hecho en la poesía jamás, es decir, definiciones del litré, del diccionario, ahí las cojo, plan, plan, definiciones de no sé qué y en base a eso va sacando una musiquilla, va sacando un ruidillo que se va convirtiendo en el hilo musical de la poesía y en una serie de cantaciones de significados impresionantes, este es el gran personaje, Francis Pons. A lo largo del curso iremos viendo por tanto que el cuaderno es complejito y que hay muchas utilizaciones pero que en cualquier caso no, por lo menos es la idea que yo quiero defender, no hay posibilidad de entender el arte del siglo XX, el arte contemporáneo sin entender que hay una emancipación de las fuerzas del cuaderno, que de ese lugar reprimido que es simplemente el almacén que nos revela el trastero del artista se ha convertido en la obra y que está ahí en la superficie. Si no comprendemos eso no comprendemos nada del arte contemporáneo en definitiva. ¿Es también un banco ¿no? Como dijo todo lo que hemos visto en el caso del banco es un banco de ideas de imágenes de un pequeño banco que puede llevar por ti? Sí, sí, está claro. Aunque ese es el uso más canónico de él. Es decir, yo espero con muchas ganas también la intervención de Amador Sabater que ya nos anunció el otro día algo sobre los himnotemata estos cuadernos que en las tradiciones filosóficas clásicas es decir, entre los epicúreos los seguidores de Seneca y algunos otros ¿no? hacían para recoger y en base de esto ya que lo dices Claudia había pensado lo siguiente yo estaba hablando con Amador de estas cuestiones ¿no? y claro me he comprado corriendo de cabeza el tomo de Foucault donde se habla de esto entonces había pensado que lo he recibido antes de ayer la escritura yo no me lo había leído he leído muchas cosas de Foucault pero esto no la escritura de sí es impresionante entonces yo os propongo que en este blog vayamos haciendo una especie de biblioteca de cosas relacionadas con el cuaderno para cuando venga Amador a hablarnos de esto este tema va a ser clave lo que has apuntado tú va a ser clave y fundamental y tener a disposición el artículo de Foucault la escritura de sí es determinante entonces lo que podemos ir haciendo ante todos es una labor pues de zapa yo puedo ir subiendo al blog artículos de Francis Pons de lo de escanear lo de Foucault y subirlo para que todos lo tengamos cosas de Picasso que tú creas convenientes cosas de feminismo cosas de Jonas Meccas e ir haciendo una pequeña biblioteca relacionada con cosas del cuaderno porque también insisto que estamos ante una tierra ignota es decir esto que estamos cartografiando aquí no hay bibliografía estamos en un lugar nuevo y quizás vamos a tener un poquito de orden pero bueno volviendo al tema de la semana que viene o sea del día 10 me mandáis propuestas y en función de lo que llegue vamos organizando los tiempos se ha quedado colgada mi intervención obviamente ya no había tiempo yo lo que hago es que me grabo una y os la mando ¿de acuerdo? y así los reyes magos pues traerán una intervención ¿eh? 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 Gracias.